Vale, pues parece que ahora sí que va esto Usando la vieja escuela, claro Parece que ya tira Bueno, al menos me están dando señal a las dos plataformas Lo cual, bueno, pues se agradece Muy buenas, muy buenas Wargamers Buenas tardes a los que nos estéis viendo Pues tanto en un lado como en el otro Estoy, llevo aquí por la mañana en algunos paseos haciendo pruebas Pensando por qué leches ayer me dio problemas Este, ¿cómo se llama? Por fin me pillas en un directo Sí, bueno, es que estoy de guardia, tengo que estar en mi casa igualmente Así que como no me han llamado Pues vamos a aprovechar y vamos a ver si Si hacemos algo aquí Y tenía alguna cosilla que hacer Entre ellas, pues quitarme un gusanillo De ponerme a montar cosas Mira, tengo que cambiar Bueno, se me escucha en YouTube Que ya salgo Y en Twitch supongo que también se me escuchará Estoy teniendo problemas esta semana con varias cosas Dando un segundín A ver si podemos hacer algo con esto Esto es muy pequeño A ver, modo estudio Es que el Streamlabs es muy majo Muy bonito para configurarte las cosas y tal Pero luego es un puñetero coñazo Se me escucha perfectamente Sí, voy a ver si consigo apañar el chat Para que lo veáis mejor Y a ver, esto como iba Muy buenas a todos Si me dais 15 segundos Intento modificar Opacidad, escalar A ver que tal se ve ahora Esto se va a seguir viendo igual Entonces lo que tengo que hacer es Modificar el tamaño Yo me fío más del OBS Que se quede el Streamlabs Sinceramente A ver Ancho 800 Alto 800 A ver Que tal se va A ver A ver Vale Ahora sí que Esperaría Lo voy a poner aquí Y ya debería de verse todo perfecto Transición Vale Quitamos esto Bajamos esto aquí Diseño fuera Y si abriera Chat Que no sé por qué se me ha cerrado Pues deberíamos de Ver los mensajes de Todos vosotros En las dos plataformas Que es lo que Lo que yo diría Que pasa Buenas tardes Vale Entonces ahora lo que tengo que hacer Sería intentar cambiar el diseño Muy buenas A ver si puedo cambiar el diseño De color Modo compacto Mostrar el contador de espectadores No lo tengo que mostrar Modo compacto Insertar Stream Abajo Opacidad No Aquí lo necesito es Máteros un poco de Fondo de pantalla Vale Esto debería ser Al final voy a tener que ponerlo aquí en medio Para que se lea Bueno Pues nada Estamos aquí Que quería hablar de varias cosas Pero Intentaré modificar Intentaré modificar El nombre del nick y demás Porque por desgracia No puedo No puedo Anoche que pasó ¿Murió mi PC? No Acabé Acabé muy reventado Del ordenador Y decidí mandarlo todo A fregar gas Así que Me pide Me pide ya directamente Al catre Bueno Al catre Empecé a dar vueltas como un loco Y decidí Que por un día era bastante Que no pasaba nada Por Por no Por no hacer cosas ese día Porque acabé muy enfadado Con el ordenador Me estaba vacilando Cosa mala Vale Bueno Esto vamos a quitarlo Vamos a quitar el chat De momento Esto fuera Y vamos a ver Lo que voy a hacer El chat lo pondré ahora Cuando dé la vuelta A la pantalla Y nos pongamos aquí Con el Porque mi idea sería Montar este Pequeñajo Con todos vosotros Básicamente porque Todavía no voy a encontrar Un segundo Así que decidí Beleal Decidí cerrar E irme Por donde había venido Que se me daba muy bien Y luego Arrear Mario si quieres Nos metemos con el hangout Y hablamos y tal Que no tengo ningún problema Que lo puedo hacer Porque he decidido El streamlapse De momento Dejarlo por ahí Porque si Está muy bonito Los widgets Está muy bonito Ahí el Ahora se ha suscrito Ahora no se ha suscrito Y demás Pero de verdad Que no Que no A ver José Daniel Es que no se puede La respuesta Si merece la pena O no merece la pena El Mortal Reims Es Es una respuesta Muy blanca O muy negra Si no tienes miniaturas Merece muchísimo la pena Por el descuento El hacerlas Vale Perfecto Perfecto Mario Como quieras Lo dicho Si Si te estás Suscribiendo Y demás historias Con poco a poco Vale Y vas pintándolos Y demás historias Merece muchísimo la pena Si no No merece la pena Por el tema De que tengas miniaturas Y tal Pero si estás diciendo Que eres un novato Pues sí que merece Sí que merece la pena En ese sentido De meterte Y tal Muy buenas Ejecutor Desde Twitch Estamos aquí Dándole a los dos Estoy también probando A ver Que tal reacciona El OBS Para publicar En las dos Porque estaba usando El otro Pero me estaba Me estaba rayendo Muchísimo De verdad Publicando con el Vale Y con esto también Estamos lanzando A 1080 O sea que Hoy juegas A uno A uno de las A uno de las Dezgar Pero mil cosas Vale Voy a cambiar La cámara Bueno O no O no cambio La cámara Total Para cortar Con tenazas Las piezas Tampoco Bueno Sí No sé Bueno Vamos con la vía De montaje Y yo Y yo Os voy leyendo Vale Lo dicho He quitado El chat De aquí De la pantalla Porque Con fondo Bueno Lo puedo dejar Con fondo Blanco Como que No se ve bien Lo bueno Es que En esta pantalla Los que están En Los que estén En Twitch Pues se van a enterar De lo que escriben Los de Youtube Y al revés Entonces Yo creo que Esto es una buena opción Cuando no hay que Enseñar nada Importante En En el este Lo que pasa Es que No puedo Apagar Cuando no sea visible Vale Lo que pasa Es que No puedo Meter Bueno Si puedo Meter fondo Es verdad Si puedo Meter fondo El problema De meter fondo Es que El problema De meter fondo Por desgracia Es que Se va a ocultar La imagen Que hay detrás Entonces Lo que voy a intentar Es Poneros un poquito De fondo Suficiente opaco Para que se lea Pero que se vea Por detrás Debería ser suficiente Con este Vale Con esto Debería ser suficiente Para que se vea Se lea perfectamente Aunque sean letras En blanco Porque lo he dicho No puedo cambiar Ese color Que yo sepa Diseño No No Sería insertar Tema Default compact Por microboxes No Minecraft Audio Yo creo que Default compact Es lo mejor Si Vamos a dejarla Default compact Y fuera Vale A ver Que os lea Ah Tú llevas guardia A la muerte Contra orcos Vale 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 Eso es otra idea Eso es otra cosa Vale Pues a ver Los consejos Si él lleva Una lista Típica De orcos Vale Vale El chat tal como está Sin fondo Lo ves bien Perfecto Pues mirad Si lo veis bien Yo encantaría la vida A ver Está un poquito opaco Si os dais cuenta Me voy para acá Se debería ver un poco opaco Pero es suficientemente Transparente Como para que se vea Lo que hay detrás Y que las letras en blanco Las pueda leer yo Directamente desde la pantalla Así me ahorro El que si no se me actualiza Aquí el chat Pues os leo a través Del OBS Que queréis que no Eso ayuda Cuando no tengamos Material Y además Me puedo echar un poquito Para acá Para este lado Vale Y tengo control de la mesa Ahora vamos a ver Si cambiando la cámara Para poner un poco Que es lo que yo quiero Doble grabación Vamos a hacerlo un poco Un poco más Como vería Es el profesional Poniendo aquí por transiciones Y ver si queda bien Primero antes de Liar la parda Yo Que va a ser que no Va a ser que obviamente Vamos a tener que liar Par de igualmente Me encanta Me encanta Que esto no haga la transición Como tiene que hacerse Pero bueno Pero bueno Y donde está mi cámara De 720 120 Ah estoy ahí arriba Ah amigo Estoy ahí arriba A ver Hola cámara Ahí estamos Vale Pues nada Esto no sirve para nada Me acaba de vacilar Pero a base de bien Aquí en el En el modo estudio Pero a base de bien Vale Esto fuera Y esto Fuera Entonces Ahí Yo tengo para trabajar Y tenemos el chat Vale Pues voy a poner las instrucciones De montaje a un lado Y mientras No es el Streamlabs Es el OBS normal El Streamlabs OBS No me dejaba integrar el chat Ponía el chatbox Pero solo ponía el de Youtube Aunque estaba clasificado Para Para los dos Por eso me estaba yo ya Rayando con el Streamlabs Porque me decía Que me permitía hacer cosas Pero luego no me No No salían los resultados De esas cosas Entonces me estaba Me estaba rayando Y bastante En ese aspecto Hola Guille Hola Hola Pío Y Esto como se llama Eh Mario que se ha ido por ahí A la ducha Vale A ver Tenemos aquí Al Pequeñajo Si tienes una lista Clásica De Edgar Hombre Obviamente te voy a decir Que si tienes a Mortarion Te metes a Mortarion Y le cubras el culo Si no tienes a Mortarion Te diría que tienes que Lo primero tienes que Dominar la mesa Comparado con él Vale O sea que Los Postwalkers Son tus amigos Si él lleva muchas baterías Lo vas a tener chungo Como tenga muchas baterías De disparo Te va a dejar Bastante complicado El asunto Necesitas un poco De velocidad Por desgracia La velocidad con la de Guardia a la muerte Pues es drones de plaga Y todos a correr E intentar llegar al combate Cuerpo a cuerpo Estamos hablando De complicaciones Varias Que se puede hacer Si Se puede hacer Paso 1 Pinchar esta plancha Que es esta de aquí Vale A ver Que más Que más Que más Que más Que más A ver Si empieza él Puede hacerte dos cosas Te puede Teleportar al señor Te puede teleportar Al señor Uy al señor orco Bueno si en realidad Es un señor orco Te puede teleportar Al señor de la horda O sea el señor de la guerra Perdón No señor de la guerra El El Wackboss Con la garra Y hacerte un hijo a Mortarion Bajándolo primero Con los lutas También lo que puede hacer Él es lanzarte Una marea De 30 orcos Que pueden ser Te va a hacer La teleportación De los lutas Te puede hacer La teleportación De los Marines Esto como se llama Lo diré Uy los marines Los pistoleros O te puede hacer La teleportación De los otros Los Los Saqueadores Que son los lutas Los petatanques Los acribilladores O los pistoleros Llevas Príncipe demonios Y tifus Como héroes Llevas gasolineros Llevas los Estos de aquí Espérate Espérate que lo tengo Llevas de estos tres Porque este es tu amigo Porque este es tu amigo Este es tu amigo Y estos son élite La cosa sería Pantalla Pantalla Postwalkers Ocultistas Si no llevas pasta Y pa'lante Pa'lante a muerte Si tienes de estos Los Plateboosters Pues ahí también Para Para detener Y Esto como es así Y esto Ah que este no va aquí Que es este Vale Esto ahí Y pa'lante A ver Te lo vas a tener que bajar a tiros Al orco El orco te puede llevar a battlevagons Vas a tener problemas para dispararles Etcétera Hay que tener mucho cuidado Ganar en combate cuerpo a cuerpo Un orco Es complicado El príncipe demonio y Tifus La tienen que liar parda Tienes que hacerle Bastante buen uso De De los poderes psíquicos Sobre todo Le vas a ganar por control de mesa O en teoría Le deberías ganar por control de mesa Por misión ¿Vale? No puedes ir a un orco A intentar exterminarlo No puedes ir a intentar exterminarlo Porque si Vale Tienes que hacer cosas Edu ¿Te apetece? ¿Quieres que hagamos una llamada? Estás pintando ¿Te vas a ir a comer? ¿O qué vais a hacer? Porque el día son las dos y cuarto Es que no tenía hambre Y me he puesto aquí a hacer cosas Y como estoy de guardia Pues básicamente Tengo que estar pendiente del teléfono Así que No, tampoco me podía coger y decir Irme por ahí Sí, ya Ya voy sacando el pegamento No te preocupes Estoy aquí Esto es como Ikea Primero me leo dos veces el Dos veces el Este como se llama Las fotos Y luego ya Intento no equivocarme Lo malo es que no me puedo montar Tres a la vez Porque me gustaría montarme los tres a la vez Y quitarmelo en medio Y por lo menos dejarlos imprimados Pero Va a ser que no puedo Por cierto Por favor Que estoy aquí un poco empanado Bueno, si os Si me habéis preguntado algo importante Y no me he dado cuenta Repetidme la pregunta ¿De acuerdo? ¿Qué más? Me tengo que bajar O quiero bajarme una lista Una lista de reproducción de música Para poneroslos aquí en los directos De música de fondo y demás Para todos vosotros Bueno, para todos vosotros Y para mí el primero, claro Para que esto esté un poquito más Bueno Orgánico Sobre todo cuando Cuando estamos en una charla Así amena No algo importante En lo que Toda la música de fondo Pues Queréis que no distorsiona A ver Vale Tengo el audio escritorio cerrado Perfecto Vamos a ver si esto Me supo por aquí ¿Te estoy llamando Edu? Si Ahí estamos Vale Pues un segundito Edu Que voy a Voy a ponerte por aquí A ver Vale Llamando Hangouts Ahí aparecería Edu Pero lo queremos más pequeñito Por fin de cuentas Es una conversación Estamos comprando cosas Ahí Nos ponemos por aquí En una esquina Perfecto Vale Edu Y Entrando audio Ahí está Ya estás por aquí Muy buenas a todos ¿Qué tal Max? Hola Pues mira Volviendo un poco A los orígenes Como dirían Recuperando otra vez El OBS Diciendo Mira Habrá directo esta noche Si no me sacan A trabajar Sí No sé de qué será el directo Pero habrá directo esta noche Y tengo que preparar Algunos que otros vídeos Entonces no os preocupéis Que sí que Nos vais a tener por aquí En la noche de entretenimiento Estoy A menos que me salga un plan Si me sale un plan De ir de copas o lo que sea Como no estoy acostumbrado a eso Pues tiro bomba de humo Y ahí os quedáis todos Hombre no Y bien que haces Y bien que hago Sí, sí, sí Yo estoy aquí preparando Tres figuras que tengo Como encarguito del Nightbolt Qué guay Las estoy grabando Te tengo la pantalla ahí en pequeño ¿Vale? Por si quieres así O cualquier cosa Me lo dices Y le meto De momento voy a estar sin cámara Porque como estoy Estoy en pijama y tal Vale Te quito la cámara Pues sí, mejor Si no pasa nada Para que no se me vea tampoco Lo tengo yo ahí programado No, lo digo Por si se mete alguien más Por cierto voy a pasar los enlaces Si se mete alguien más Pues ya Y necesitan enseñar imágenes O lo que sea Pues ya por lo menos Lo tengo ahí a mano Sí, yo te aviso Yo si quiero mostrar algo Lo que sea yo te aviso Ya estoy con el recuadro Y ahí os puedo lanzar Está bien así Porque así en un momento dado Lo puedes ocultar cuando quieras Vale, pues vamos a pasar a ver a esta gente Por si se quieren conectar Que hoy es sábado Y ya sabemos que estos son horarios especiales Bueno, gente Ni que decir tiene Que parece que esto va bien Que la conexión va bien Que todo va bien Sí No creo que se esté pixelando ni nada Aunque esto me está dando mucho vibración Según lo estoy viendo yo Y a mí me suele dar Guerra tener varias cosas abiertas Y se ve bien Bueno, pues si no os importa Como siempre Apretar el botoncito de compartir Para que más y más gente se entere Que estamos de directo Pues conchanudo ¿Qué tenemos aquí? A ver, ejecutor Que nos está escribiendo Desde esto ¿Cómo se llama? Antes se comentaba Montalrange Yo creo que voy a recibir Las dos primeras entregas Que me comentaron En la carta del hatchet Quizá abra una suscripción nueva Pero premium Cuando me registré en su día Ponía que el premium estándar Pero no he enseñado las diferencias Y así dos números En la primera recompensa gratis Ah, genial Yo tengo que decir una cosa Lo que pasa es que tengo que hacer un vídeo Cuando tengamos más información Porque Había O estaban Mientras hablo Escribo Digo, escribo Cojo cosas que si no Yo tengo que aprender A hacer tres cosas a la vez Vigilar el chat Montar miniaturas Y hablar con todos vosotros Y que se me entienda Ya ha aparecido Un mensaje Desde Salvat Anunciando Una de un 5% de descuento Y luego la que os enseñé yo Del 10% de descuento En el grupo de Facebook Ya se han puesto En contacto con Salvat Y les han informado Que el 10% de descuento Es para aquellos que tengan O que están suscritos Todavía al Conquest Ahora El tema es que Hay mucha gente Que se ha suscrito Y que le han dicho Que guay Que perfecto Que chachi guay Lo que yo no sé Es si luego Como esto es una Presuscripción Por decirlo así Porque todavía no empieza Hasta enero De hecho hasta el 15 A partir del 15 de enero Es cuando recibirá La gente Sus envíos Por seguro Y demás Vale Pues el tema O el asunto La gracia Y el chiste Es que Aunque tú te hayas Suscrito Y recibas un email Diciendo que todo está cojonudo Como no te han hecho El pago Y esto Esto lo pasa Luego todo Un robot Lo pasan Por un bot Y tal Pues puede perfectamente El bot Después tirarte la suscripción ¿Es como si fuera Una tirada de pruebas O la tirada de pruebas Lo que ya se hizo hace poquito? No La tirada de pruebas Se hizo ya O sea La colección sale Si o si La colección Por los huevos de salvat Que la colección sale Lo que pasa es que Yo puse un link Que se suponía Que era un email Que recibía la gente Que estaba Suscrito al Conquest Que yo no recibí Por cierto Pero no he mirado Mi bandeja de spam Con lo cual Lo mismo está ahí Podría estar ahí Y entonces Lo que te dice Es eso Que Que esa suscripción Que ese Mega descuento Del 5% Del 10% Es para Para la gente Que esté suscrita Todavía al Conquest Lo cual Es un punto A favor Por los que estamos En Conquest Pero un punto negativo Para aquellos que se quieran Un punto Un punto negativo Por salvat Pero por otro lado También Salvatte por responder Que puede hacer Lo que le salga A los cojones Que si no Te suscribas Lo veo Una manera De incentivar A la gente Para que O aquellos que se hayan suscrito Mucha gente Se presuscribió Al Conquest Precisamente Porque ofrecieron 10% de descuento Aunque luego La gente se quitara Y claro Las chucherías Del Premium Del Conquest No son tan buenas Como las chucherías Que te regalan En el En el En el En el Es que merecen Mucho la pena Meterse A ver Si no tiene Los quecos Obviamente Pues vamos a repetir A mi me llama la atención Yo mira Que no tengo Nada de Yo no tengo Las miniaturas Yo de esos Sin más Tengo solamente Lo de Eslectudar Que sería Que encima Te van a sacar Una caja nueva Y En un momento dado Esto me podría A mi Como persona Que se quisiera Iniciar Me vendría bien Porque no tengo Ni fantasmas Ni tengo Ni tengo los otros Storkas Son los otros Vale Si tenéis Si tenéis Amazon Prime Y no sabéis En que gastaros Esa Suscripción Gratuita De Twitch Gratuita Por gratuita Quiero decir Que no os cuesta Nada Y queréis donarla Al canal Pues os podéis Suscribir Porque ya por fin Después de Todo el mundo Que me estaba dando El coñazo A ver si ya me hacía La cuenta de afiliado Y demás Ya subimos El otro día Y ya estamos En afiliados Twitch Ya sabéis Que esto es lo de siempre Vosotros donáis Cinco euros Tres y medio Se lo queda Al canal Más las tasas Impuestos Que nos cobre Estados Unidos Y el resto Se lo lleva Twitch Por la cara Vale Pero bueno Youtube Funciona muy Muy parecido Y ya podéis Meter miniaturas Ya podéis meter Aquí emoticonos Si Twitch es más Más pijo Pijo leches Para estas cositas Vale Mira Zacar Zacar comenta Que si Si hemos pensado O has pensado Que la El tema Yo creo que se refiere A lo del 10% Que sea para que la gente De algo que no se baje Yo creo que no tiene Nada que ver Aquellos que coleccionan 40.000 Muchos de ellos No juegan Aisos Puedo decir Puedo decir una cosa Edu Hoy había un post En Facebook De De toda la gente Que se ha conversionado Strongcast En 40k De hecho voy a ver Si os encuentro Ahora mismo Para hacer los tipos marines O algo así Si si Marines Hermanos de batalla O sea Te va a poner Te va a poner aquí Los ojitos colorados Vale De todo lo que han hecho Porque conversiones fáciles Y conversiones complicadas Pero que luego Con el sistema de pintado Quedan Pero de puta madre no Lo siguiente Entonces Muy buenas Hola Hola y tu Cuanto tiempo rey Que tal Hoy que tenía tiempo Y visto que ha mandado Max el mensaje por aquí Digo Ahí va Espérate Que se me ha olvidado Se me ha olvidado de mirarlo por un sitio más Que tal como lo llevas Bien Ya me han llegado los pinceles que pillé Que tal la hermana Gracias Gracias al link que dejó Max Por ahí abajo Al link que dejó Max De la tienda de Amazon Ah si si Ahí ahí Pues si me cogí el pack El pack este de pinceles Que venían Que vienen tres juegos De triple cero Dos ceros Y Y el cero Que guay Y la verdad que para el precio que tiene Estoy muy contento Pero tú no has tenido ahí los huevos de decir Como el Como el looks up He comprado los pinceles más baratos que he encontrado por el Wish De los de 12 pinceles un euro A ver Es que eran los más baratos Pero dentro de De la gama buena Si Por así decirlo Dentro de los que mejor presentación Y mejor acabado tenían Los más baratos Y salían a euro el pincel No llegaba Con gastos de envío y todo Ostras Tengo yo de Que además son los últimos que adquirí De Skoda Pero eso está muy bien tío A euro el pincel Sí No llegan ni a euro Yo lo sé Con pincel económico y todo Son un poquito más caros Son un pelín más caros los Skoda Y están muy bien Yo los compro en En mi tienda de belleza Que hay aquí en For la grada Y me hacen el apañón perfectamente Aitor Dime No es por meterle a prisa a tu hermana Pero cuando va a parir Pues Estamos a mitad de camino Estamos a mitad de camino Si no es por nada Es porque te echamos de menos Y por lo demás Tu hermana que Tu hermana que se ponga A incubar todo lo que quiera Ahí el minion No hay problema Si solo fuera eso Ah bueno No a ver Que está haciendo muchas cosas También estoy preparando Todo lo del canal Que quieras o no quieras Sí, sí, sí Es tiempo No, yo no sé Yo no sé lo que es eso ¿Qué te voy a decir a ti? Yo no sé lo que es eso ¿Preparar? ¿Perdona? ¿Prepa qué? Pues eso ¿Qué te voy a decir a ti? ¿Pero a Edu? ¿Pero cómo? A Edu sí A Edu sí se lo puede decir Lo de preparar Pero a mí A mí poco más A preparar Un poco No tengo tiempo para preparar Warzone no me deja en paz ¿Dónde tengo yo Ya aquí Los estos de grupos? No te creas que tengo yo Tanto tiempo Para preparar cosas Si lo he visto yo esta mañana He visto una cosa Chachi Guay Ahí de gente Transformando Strongcast en marines Que han publicado Sí, yo también he visto Algunas de esas Sí, pero es que no las No encuentro el Facebook Para enseñarlas Haciéndose veteranos Con los Strongcast Y hermanos de batalla También También Y Inquisidores Inquisidores Y de la Death Watch Muchísimos de la Death Watch Ah, y Custodes También Pues me parece interesante Que la gente se haga Se haga conversiones Y no A ver Es que si te lo planteas De esa forma Los Strongcast Vienen en el primer Facículo ¿No? Sí Vale un euro setenta y nueve Hemos visto precio cerrado Ya en España El Facículo uno Dos euros ¿No? Será en kioscos No, un euro setenta y nueve En kioscos Ah, en kioscos Directamente Sale bien Sale muy muy apañado ¿No? Sí Sí, te vienen Tres fantasmicos Y diez Y te vienen Los diez fantasmicos Que ya te viene Dentro de esa matriz La opción Para montar Un músico O el campeón Y con las piezas Que te sobran Y un poquito De masía Te haces otro fantasmico Y te haces el músico Para montar el campeón Y con los Storkast Igual Con los Storkast Si no vas a jugar A Exorcismar Y vas a jugar A cuarenta mil Y quieres hacerte Un kill team De custodes Que solo necesitas Tres Ya lo tienes La verdad que A mí En el fascículo Me seduce Yo tengo que hacer Una llamada a Toño Y decirle Mira Empiezo a guardarme Bits De custodes Porque yo no tenía Custodes Ni me los iba a comprar Pero Me gustan A mí es que encima No, tranquilo Pero luego Como de momento No juego Y me gusta Conversionar Que yo tengo Bits de custodes Y también de marines De deathwatch Y demás historias Y mochilas Todo eso Me lo quiero Me lo quiero hacer Bits de custodes Tengo yo De los que Me hice para Para mi kill team Que me lleva la frix ¿Te acuerdas? Si Pues de ahí Tengo yo bits Que me sobraron A man salva De hecho A Arturo Le regalé Un estandarte Un custode con estandarte Mira Por aquí Te están preguntando Bueno No sé todavía ¿Sabe ya lo que es? Si va a ser Marina espacial O hermana de batalla Va a ser Hermana inquisidora Hermana inquisidora Hostia Yo te lo digo yo Que va a ser inquisidora Vale Mira Ejecutor Te vas a reír Pero El vídeo Era de que El sueco este Porque el tío es sueco Le encanta Como pinta Antonio Peña Y Y esta Y a través de la Plataforma esta De No es Etsy Pero es otra plataforma También de Para creadores de contenido Para ofrecer Sus Su trabajo Vale De venderse Por decirlo así Pues El tío dijo Quiero que me pintes Marines De este nivel ¿Cuánto me cobras? Y demás ¿No? Pues ¿Sabes lo cachón del asunto? Que es que El vídeo lo estaba viendo Antonio Me escribió Mira tío Que no sé qué Que me ha sacado este Y tal Y yo escribí al otro Y le dije Bueno Digo oye mira Que dice aquí Antonio Que cuando quieras Te vienes para acá Pillamos aquí Una paella Aunque no estamos en Lo de paella Es porque él quería comerse una paella Vale Eitor No me empieces a poner aquí Caras raras Porque yo también soy el primero Que digo Mira si quieres comerte una buena paella A ver Que en Málaga El pescado está fresco Pero en fin Que la paella es de otro sitio Aquí métete unos buenos espetos Y métete también Pero es más paella La del Mercadona Que la que te hacen ahí Bueno Aquí hay algún que otro valenciano Que también se va a hacer paellas Tenjadito frito Un poquito Tenjadito frito Que también es tan bonito Vale Pero que también También hay otros También hay otros platos Que le dé bien Que se le da bien por aquí Pero bueno No es típico Es normal El tío me dijo Una paella y chorizo Y chorizo Chorizo picante Digo bueno lo que sea Ningún problema Digo tú vente para acá Yo te meto donde chupa pinceles Y ya lo de comer Ya veremos a ver Que hacemos Mejor cerveza Pero bueno Y eso Y estaba gracioso Pero que es así El tío dice Me encanta el estilo De Antonio Peña Y yo diciendo Si si Te encanta el estilo De Antonio Peña Pero Antonio Peña Pintó unos puños imperiales Los pintió Como le salió del pie Digo ya está Y la gente diciendo Es que no puedo copiar ese estilo O si puedo copiar ese estilo Pero a este precio Y tal Y me Resultó interesante Para aquel pintor de batalla O pintor de encargo Que sepa más o menos Cuanto está valorado el trabajo Yo He estado en la tesitura De lo que estás diciendo Y sé por experiencia Que intentar imitar a Antonio Peña Puede acabar en una depresión muy grave Buenas tardes Hola Kilian Muy buenas Kilian Hombre No sé de qué estabais hablando Pero ya con su última frase Digo sí Te puede dar Te vuelves loco Si quieres intentar Somente aproximarte a Antonio Peña Es que lo de Peña Es Muy pro Bueno Esa facilidad Que tiene para funcionar los colores Una de las frases favoritas de Peña es Nada tranquilo Vosotros Haced líneas Haced líneas Haced líneas Con las líneas ¿Cómo puedes acabar de la línea? Madre mía Es que lo que tiene Peña Es que tiene mucho, mucho, mucho Trabajo de pintura detrás Ya Entonces Fuuu Lo que tiene es mucha, mucha, mucha experiencia Y por eso pinta como pinta Es brutal Y conocimiento Tiene una capacidad para transitar Tiene de todo Ahí está Que tiene mucha escuela Tener en cuenta que lleva No sé si son 10 años o más Como pintor profesional O sea Es que Fuuu Es que ya no es pintor por encargo Es pintor profesional Es que ya es Otro nivel Estamos hablando de gente Que tiene estudios Eso es lo que te iba a decir Que tiene mucho conocimiento De bellas artes Entonces ¿Qué pasa, Kylian? Nada ¿Cómo estáis? Pues mira Aquí Enzarzado en el montaje De De un bicho Yo justo acabo de terminar De montar 20 ratas Y He dicho Uy, si está este hombre de directo Qué guay Sí, porque estoy intentando Probar cositas Estoy intentando Eh Sí Por aquí el Streamlabs Te ha Saltado un Aviso Y es que Al usar el Streamlabs En los comentarios Que se ponen en mayúsculas Lo detecta como spam Pero no estoy usando el Streamlabs Y te lo Te lo bloquea Sí, pero tenerlo vinculado Te lo Te lo hace automáticamente También en YouTube Sí Pero Si vuelvo a decir lo mismo Si es que no estoy usando el Streamlabs Estoy usando el OBS normal Ya, ya Pero lo sigues teniendo vinculado Tú Sí Yo tengo Tengo un par de gadgets Vinculados al Streamlabs Como es lo de los suscriptores O No sé Lo miraré O cuando alguien Haciendo a nadie Y salta Y salta Al tenerlo ya vinculado Lo miraré de nuevo Pero bueno Yo arranco también por OBS Y al tener Al tener cositas vinculadas Con el Streamlabs Te salto automáticamente Vale Nota mental Desinstalar el Streamlabs Prenderle fuego Y mandarlo al infierno Sí Porque no va a ser que te pase Como la última vez Sí, sí No solo desinstalarlo Sino que te vas a tener Que meter dentro del Streamlabs Y quitar los gadgets Que no quieras Que te salten Como lo de ellos Bueno, ahora no lo voy a hacer Todo funciona Todo es correcto Se ve ahí todo bien No vamos a tocar nada Ay, qué bonito Ya tengo aquí Al tenerlo todo El cuerpo del tanque Venga Página Una terminada Es el problema Que al tenerlo todo Todo preconfigurado Directamente ya con el Streamlabs Aunque arranques con OBS Acabo de tener un déjà-ví Acabo de tener un déjà-ví muy grande Acabo de tener un déjà-ví muy grande Porque Acabo de recordar Cuando era jovencito Chiquito Y montaba los tanques Y venían aquí Las ruedecillas Que había que enganchar Una por una Antes de poner la cinta Qué coñazo, tío Acabo de ver esto Y me acaban De los siete males Alta rueda, rueda Sí Edu y yo sabemos De lo que estás hablando Esto no podía venir Una pieza ya montada A ver, Warsaw ¿Qué somos? ¿De estos? Oye, Max De estos tres, ¿no? Espera, espera Sí, de estos tres Tres, tres Tres, tres, tres Tres, tres Lo malo es que Como se nota que tú No eres de modelismo No eres de montar maquetas ¿Perdona? ¿Por qué? Porque las orugas De los tanques Eso de tener que montar Una por una Las ruedas La amortiguación Los ejes Todo Es un coñazo Que vamos Eso no tiene nada que ver Eso es fácil Bueno, se acabo de decir Que acabo de tener un déjà vide Cuando hay orugas Hay modelos Claro, es que En las orugas Hay modelos Que los Eslabones van separados Si tienes que Claro La oruga Literalmente Eslabón, no eslabón Y la oruga Era de goma Y luego ir haciendo la curva Era de goma Y la metías Y de repente Se te partía una pieza Y te cagabas Y te cagabas Si te viene de goma Si te viene de goma Es relativamente fácil De Tal Porque la cuestión es Darla un pelín de sí Antes de colocarlo Claro Pero eso está muy bien Cuando sabes montarlo Cuando tienes 12 años Y no tienes ni puta idea Y te cargas la miniatura Y sobre todo las primeras A mí me ha pasado Con la primera Que yo monté Venía de goma La partí Pues eso Yo la primera que monté La utilizo años Después de escenografía Pues eso Acabo de tener un déjà vide muy gordo Es como los ojos Si funciona no lo toques Lo que pasa es que El tema de montar maquetas Es más Para tomárselo con calma Lleva más tiempo Lleva más trabajo Si, si, si Si Tienes que ir Poquito a poquito Y elegir pasos Como por ejemplo Lo de las ruedecitas Pues es una sesión Lo coger y Tirete una sesión Pegando ruedecitas ¿Puedo dar un dato De hoy? Si Si Se han acabado Todas las bandas De los goblins En jinete En Toulouse Eso significa Que va a haber gente Que juega A fantasy Con nuevos A novena era Con nuevos goblins Exacto Iba a decir Porque no se te va a meter A jugar nadie Con Warcry Con Underworld Perdón Con Beastgrave Con Beastgrave Iba a decir Warcry Perdón No sé Pero está preguntando ¿Y por qué? ¿Cuánto habéis traído En cada tienda? He ido a cuatro Hay cuatro No lo sabía Hay cuatro tiendas Aquí en Toulouse Hay cuatro tiendas Y no encuentras a gente Con quien jugar No Hay cuatro tiendas Hay un problema Tengo tres cerca Relativamente Y una un poquito más lejos Que es unos 40 minutos En autobús Y le dice que la gente Para jugar a Beastgrave Y para jugar A novena era Y yo preguntando En todas las tiendas Ya Pero ¿Dónde juegan? ¿Dónde está esa gente? En clubes privados Y yo Claro Digo ¿Dónde están esos clubes? Dame Dame direcciones Venga Venga Yo quiero amigo Supongo No Hombre no Pero si son clubes Asociaciones Seguro que tienen Tres listas Por ahí Por ahí Por algún lado No se ha olvidado Nada de lo que has dicho Donde haya tipo Lo que comentaba Yo lo he estado buscando Yo lo estoy buscando Y no lo encuentro No hay grupo de Facebook No hay grupo No hay nada Es que no encuentro información No hay nada Hay un grupo de juegos Juegos de mesa Hay bares Hay un montón de bares De juegos de mesa En las tiendas No se juega Hecho ximo O 40.000 Hecho ximo O 40.000 Ya 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 Menos algún fin de semana Muy específico Que a lo mejor Skillteam Si hay alguien O BeastGrade Si hay alguien Pero digo Vamos a ver Si habéis traído Como 10 cajas De goblins En el lobo Perdón En cada tienda Y no hay ¿Qué cojones ha pasado Con eso con los goblins? ¿Ha ido uno recogiendo Para hacerse el ejército De goblins En el jinete de lobos? La fantasy Pues ahora Estamos locos Que yo quería Yo quería Esa unidad Para Para Warlord Anywhere Dime ¿Te has planteado Montar algo por allí? No me da la vida Perdonadme Porque es que Yo creo que tengo Un pelín de desfase Si tienes un poco de desfase Si lo siento Por aquí dicen Que en España También están volando A ver Yo los veo A ver Por 25 euros Yo los veo bien Pero yo necesito Una máxima 2 Para Ereworld Y ya tengo mi bandita Para Beastgrave Y porque me van a pintarlas Pero vamos Habrá gente A lo mejor que se pille Varias cajitas Para fantasy Dame 10 cajas Que necesito 3 escuadras 3 escuadras De 10 Yo con 2 escuadras Me vale de 3 A ver Vamos a Lilian Mime Mira el Hangout Que te voy a hacer papá Mira el hangout Lo va a hacer papá Pero ya Ahí tienes una lista Que si Que si Pero donde está la de Toulouse De Toulouse No se Ahí tienes una lista Activa 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 De los actuales Clubes Que hay ahora mismo En Y asociaciones En Francia Tanto de modelismo Como de wargames Si Pero no hay ninguna de Toulouse Que bonito es todo Por cierto No funciona Ni un enlace De los que me has enviado No funciona ni un enlace Ni uno Espérate Espérate Voy a recargar Uno o dos Espérate Voy a mirarla otra vez Porque no es normal Que es la de Esto es el foro activo De miniaturas A ver Hay una que se llama La Sabretache O la Sabretache Que es Hay una tienda De histórico Que se llama Igual Y he ido hoy A preguntar Cositas Porque estoy buscando Para hacerme samuráis Para Para Ereworld Los dados de Warlord Y dicen que a lo mejor Vendrán Y es una tienda Vamos De estas Escondidas En una En una esquinita Pequeñitas Con que tú entras Está todo lleno de cosas De histórico Y está luego El dependiente Con su Punto Y he visto Una He visto una cosa Que Porque no llevaba dinero Pero voy a ir El lunes Corriendo A comprármelo Y es la caja De hila de sangre Sin abrir ¿Se acuerda Esa caja de Warhammer Que lleva altos Esmos Y ratas Pues hay una cajita Ahí Eso Estaba pensando yo Que me sonaba Más Pues corre Uye Corre Mira por aquí Te dan un consejo Muy bueno Kilian Pero que sé Que no lo vas a coger Ejecutor EU Te dice Que cambies de ciudad Claro Claro A ver Me podría ir a Lyon A Lyon estaría bien Irme Está guay Porque así podría Incluso montar Una Gate Wars También Porque no hay Pero no No me puedo ir De momento Porque ya no es que nos ha costado Estar aquí Pues ya Por lo mejor No sé Bueno Ahí tengo Es el ¿Cómo decirlo? La esperita que tengo Siempre clava Al final me tendría que Bajar a Barcelona a jugar Es lo que me pilla Más cerca A lo mejor Te sale hasta más rentable Cuando resulta Frases como esas A lo mejor Me tendría que Bajar a Barcelona A jugar Me recuerda a Saquille Diciendo La bolsa más cercana Me pilla en Sevilla Claro ¿Sabes? Con frases como esas Mira Retropongo que bueno A lo mejor Juegan donde están los HeroQuest 25 aniversario Pues sí Literalmente Sí porque hay Allí cuando había La demo A unas 4 horas de aquí Había gente jugando todo La razón es que Se están ocultando de ti O que yo soy imbécil También Que puede ser Que para ti lo más seguro Te han identificado Kylian Saben que eres Un infiltrado Quiero jugar Ya entiendo Que para jugar Ereborn No haya gente Lo entiendo ¿Vale? Pero macho Que me tenga que centrar Solamente en 40.000 O he hecho Oxima Para poder encontrar gente Aunque tengo un chaval Que quiere Cuando quiera Podemos jugar a Kill Team Eso sí Él va a llevar siempre El mismo Kill Team Digo bueno Por lo menos Hombre pues eso está bien Pero porque no tiene otra figura Porque no quiere jugar otro No porque no quiere jugar otro La desgracia Jugar con los Con los Gellerbox Bueno pero es una buena banda Son divertidos Es una buena banda Son divertidos A ver Repito una vez más chicos A los que estéis en Twitch A los que estéis en Youtube Si alguna pregunta Me la has saltado Porque estáis preguntando Por aquí Alguien ha cogido Mortal Rims Y sabe como funciona Lo de los descuentos Pues a ver Vamos a ver Harry Por mucho que te hayas cogido Mortal Rims Hasta el 15 de Enero No sale A partir del 15 de Enero Se envían Así que nadie sabe Como funcionan los descuentos Si van a funcionar Como en el Conquest Pues cuando te pasan la factura A final de mes Después de haber recibido El paquetito Pues te pasan la factura Y ahí obtienes el descuento O no Depende de lo que Buenas señores Que tal Hola Mario Muy buenas Mario Hola Mario Hola Mario ¿Cuando tiempo? Mucho mucho Estoy super liado últimamente Chicos Pues si Por cierto Tienes que cambiarle el nombre Mortal Rims En Francia En 2021 En Enero Max Tienes que cambiarle el nombre Al directo Si? ¿Cómo se llama? Tienes que poner Reencuentro Eso lo puedo poner después Yo sigo montando aquí El Precrawler este O sea Yo estoy aquí Focus Porque de hecho El primer directo Se iba a llamar ¿Cómo Warsos quiere Que usemos un marines? O sea Un hechicero del caos Pero yo he dicho Con esto A estas horas Esto es demasiado espeso ¿Va a haber un segundo Reto pintura este mes? Claro que sí Claro que sí Que va a haber un segundo Reto pintura Vamos a ver Pero ¿Quién os crees Que esto es Malaga War Games? En cuanto lleguemos A los 100 de Instagram Por favor decidme Que no llevamos por los 100 Ya en Reto pintura 2019 Noviembre 2 2 2 2 A mí me daban 2 Uy Vamos ¿Quieres saber por cuánto vamos? No, no, no No me asustes Sí, dímelo 54 Vale, perfecto Pues entonces Al final de mes Tenemos Otro 154 Max Te pasé por Twitter Una hoja de Excel De Mortal Kombat ¿Cuánto has dicho? 154 No, es broma 154 Ah, vale Eso ya queda bien a la primera Porque Kirian Iba a apretar el botón De mi cagüe En todo lo que se menea Te voy a dar Hasta en el carnet de entidad A ver, alguien me ha pasado por Twitter Una hoja de Excel Con todo lo de Mortal Rams Espera Ala Espera Trabajazo Chapo para el que lo haya hecho Sí, sí Uthwich No, Uthpick Uthpick Ole, si lo ha hecho tú, ole Espera Mira Espera Que pasame por Twitter Pero por otro me lo has pasado Por otro me lo has pasado Por otro me lo has pasado A montar maquetas, ¿no? La maqueta para el diorama Que estoy haciendo Eso tiene pinta de maquetas japonés Uthpick Míralo Si me lo has pasado Si me lo has pasado No sé dónde está Menciones puede ser Ah En verdad mira que los japoneses Son rebuscados Que me lo has metido Para el modelismo Vaya documento Mucho tío Estoy viendo ahora mismo Todo esto Me estoy saturando ya Solo de mirarlo Sí, sí Pero la caja Que no tiene ni una sola pieza En la caja Todo bonito Todo super anime Super manga Super chachi Hostias, vaya currada Que te has pegado tío ¿Lo ves? Ese es un Me suena a mí Un Pacific Rim Sí Es un Pacific Rim Que guay Espera que tengo Tengo que pinchar algo O no tengo que pinchar algo Mira tronco Espera, espera Espera Con lo que estábamos Lo que estábamos hablando antes Que tú vas a montar Hasta los engranajes Que van dentro de las rodillas Que no se ven De hecho Los tiene Ya te hablo A ver Es que el modelismo japonés Quiere dar a entender Como que tú estás creándolo Como si tú fueras un ingeniero Quiere dar esa sensación Sí Los mecas Requieren mucho Muchas horas de montaje Cualquier meca Es que eso es el modelismo a escala Recrear algo Que es la vida real De un tamaño Reducido Y los japoneses Se lo toman al pie De la letra Es decir Que va dentro Me da igual Tú lo tienes que montar Lo voy a retuitear Con comentarios Vale Lo estoy retuiteando ¿Vale? Hombre El YouTube Studio Ha dejado de ser beta O sea Que ya está fijo ahí Sí Y yo sigo Y yo sigo diciendo Y yo sigo diciendo lo mismo Hola Sí Me falta esto 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 Gracias Yo también Adiós Yo también Yo sigo Yo sigo Utilizando lo antiguo Pero si ya le han quitado Macho No No lo han quitado Ah bueno Aún sigue esta nueva versión clásica Pero ya no está Ya no está en beta A ver Tienda de workshop Precio de los Strongcast 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 519 pagos Bueno Tienda amiga 451 Precio de los Nighthound 438 Tienda amiga 375 Y todas las chucherías Varias Tenemos El resto de escena De escenografía A ojo 145 euros Pinturas 140 pagos Luego tenemos Los packs Especiales De premium Que serían Los Flex Los Flex Inter 81 euros Los Orux 107 Los Silvanet 112 Y los Blaze of Corn 115 pagos Que no está Nuestra imagen En youtube ¿Verdad? No Vale Vale Entonces si que puedo No 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 Me lo dices No no De momento no De momento no Tranquilo Ahora he caído yo también Pues tenemos aquí Una pasta muy bonita Valor en premium Valor premium En tienda amiga 1447 pagos Y yo dije 1500 euros Valor en Games Workshop 1656 Vale Y esto a ojo A ojo de Boncubero Que encima si se pone Totalmente un trabajazo aquí Oye Que Vuelvo a decir lo mismo Que si Que si no puedes dormir Por las noches Que tú me lo digas Si yo te envío Quecos Para montar O pintar El pegamento Es el de Workshop El de Workshop Es un pegamento Para plástico ¿Vale? Es un pegamento De fundente De plástico Creo que se llama Una cosa así Si Es un pegamento De fusión Eso Hacen así Ternofusible Fusión ¿No? Eso no es el que calienta La pieza Y la funde La dos Pero es que no lo calienta No es una No es una Reacción exotérmica No es una reacción exotérmica Lo funde Lo funde Mediante la reacción Química De los disolventes Que tiene Si Eso es que te puedes Meter ahí ¿Cuántos Tengo ya? Pues mira Tengo este El de la opción premium Que venga Que no sé si me lo quedaré O lo sortearé Ya veremos a ver Cómo va el asunto Y Tengo a mi kiosquero Ahí enviando mensajes De amor y paciencia Porque se supone Que hay una Hay otro número más Que tiene que llegar De una reserva Que se canceló Entre comillas Se canceló Porque el tío dijo Que no quería cogerlo más Pero cada vez que viene Me lo llevo Entonces Digamos que Me faltaría otro crawler Por recibir Y un crawler Que he pedido Extra ¿Cuánto vale un crawler En corso? ¿Que cuánto vale? 50 pavos Joder Con perdón Con qué es Sí Y Es lo mismo que Pillarte un Es lo mismo que El extremo Se llama Lo diré El otro El Repulsor Exactamente lo mismo Que el repulsor Viva Conquest Viva Por fin voy a hacer Mi ejército de marines Espaciales Prismarines Con Conquest Y si me faltan Inceptors No voy a coger Mis Inceptors Me voy a coger Strongcast Strongcast Hombre a mi me gustaría Hacer en la colección Pero yo soy Uno de tantos Que quiere solamente La parte de los fantasmas ¿Ves? Pero yo no tengo Ningún problema Porque tengo un ejército De liberators Que No tengo O sea de liberators Perdón Tengo de Escucha De primera Quiere Quiere la fantasmas Tengo yo Espera Tengo yo esta casa Claro que quiero fantasmas Son preciosos para negrones Tengo yo Tengo yo la caja De golpe de tormenta Y no la tengo montada Está entera Está sin montar Nada Si quieres Te paso los fantasmitas Que hay aquí Por mi estupendo Pero van a ser negrones Si si no hay problema Yo te lo doy Porque es que a mi Lo que me interesa Son los Strongcast Como que te falta El mejor El mejor Claude De todos El zaqueado Bueno 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 El zaqueado Cuidado Vale Perdón Muchas gracias Peleal Por recordarme Que el Claude Son 65 pavos 65 pavos Gracias Peleal Uy Mejor me lo pones Muchas gracias Por recordarme Es que yo soy 50 pavos Será el precio Que yo le pondría A esta A esta caja Pero veo que no Viva las perejenas A ver El Carable Tiene que estar guay Y llevar 3 Siempre impone En cualquier lista De Edgar Pero es eso No los metas Yo tengo Yo tengo 1 Porque sigo Todavía con el Conquest Poco parte de la mitad De Edgar Pero para conseguirme Los 2 que me faltan Pues Me las voy a ver Mau Mau Online Si No te creas Que Te los compras online Del Conquest Y ya Los pides A Salvat No, no Que va Salvat no tiene Salvat se quedó Sin ellos Antes incluso De que salieran a la venta Igual que Goblin Trader Claro Normal Está la gente Que rechina Pero es que yo lo entiendo Si la gente se pira De Te ha tirado Te ha tirado Hangout Si Es lo que está leyendo yo Que Aidu le ha tirado El Hangout ¿Tú? Si 55 pavos Me suena más Eso Me suena más Una media de 50 euros Te da guerra la conexión Vale Edu Tío Pues Nada No pasa nada Pero el problema que tengo yo Es que Empiezo que si Que los Crawlers Que si No se cuantos Y estoy al final Con 3 ejércitos Que todavía No termino de montar uno Para que sea Medianamente competitivo Y digo Mira Es que Aquí todavía Tengo todo el Conque Sin pintar Y sin montar Mira Los Crawlers No son obligatorios Para una lista competitiva De Death Guard Hay 2 o 3 listas De Death Guard Que funcionan Vale Y no necesitas Crawlers Los Crawlers También para una lista De dominio de mesa Vale El Crawler O sea Tu ten en cuenta Que esto Esto Es una cosa grande Gorda Que molesta Que puede disparar sin ver Que lleva 2 lanzallamas Majos Que a 9 pulgadas Te hace un nijo Y que tiene resistencia 8 Salva como un marino espacial Tiene invulnerable de 5 más Y tiene no hay dolor de 5 más Y tiene 12 heridas O sea Esto lo que te sirve Es para Y mueve 9 pulgadas De pantalla De ariete Esto es un ariete Eso es un ariete Es Tiro para adelante Te disparo Te entorpezco Porque impacto a 4 más O sea Lo que me importa Es disparar con lanzallamas Que impactan autoblógicamente Y una vez que llego Es Me trabo con algo En combate cuerpo a cuerpo Que tengo R8 No me vas No me vas a bajar Y luego ya es Me voy destrabando O me voy trabando Allá donde haga falta Y voy importunando Mientras que con los post walkers Voy rodeando todo Y voy tomando puntos Porque los post walkers Tienen el objetivo asegurado Que tengo que matar algo Pues Para eso tengo A Mortarion Tengo a los príncipes demonios Tengo a Tifus Tengo a los personajes Obviamente a este Lo vas a llevar En teatro Atroz Cuenta ¿Cuántos landspiders Recomiendas? No sé Depende de la lista Que quieras usar Es que ahora mismo El landspider Está un poco desfasado Pero Hay gente que sabe jugar Con marines Y que te puede hacer un hijo Con marines normales O sea Es que El landspider Como estás sacando Estoy sincero El landspider Como no seas un romántico No lo ves Ni a la E3 Mira El landspider Es que hay cosas Mejores de los marines Que el landspider Pero si que es verdad Por ejemplo Que Para jugar listas De Ángeles oscuros A lo mejor Si le puedes dar uso Ángeles sangrientos No Esto como se llaman Cicatrices blancas Puede que les des un uso Pero no vas a darles Mucho uso al landspider O sea Vas a usar más A lo mejor un landspider Tormenta Para los Exploradores Por el tema de que Vas a poder hacer La infiltración Y vas a poder hacer Un poco más de cosas Y que es una opción De transporte Quieras que no Que un landspider normal Ahora Ahora Que sigues jugar Listas románticas De marines El landspider Es una Potencia de fuego barata Y puedes meter Bastantes Si ahí si Si juegas a lo romántico Claro O si vas con un ejército Achaparrado Si Yo voy a jugar Landspider Sin problemas Pero Veremos a ver Yo meteré No se O no meto ninguno O me meto Tres También el landspider En el escuadrón Pero sobre todo Para escuadrón de motos Quiero decir A lo mejor son Tres escuadras de motos Y le meto el landspider Igual que la Que la esta Como se llama Que la moto ataque Para hacer el máximo De unidades luego Separadas y puntuar Arrapiñar puntos Yo creo que me cogeré Alguno para Para hacer alguna Algún diorama Pero no Y para hacer conversiones De De Samael Y tenientes Tenientes de los ángeles oscuros En En landspider Si Pregunta Max 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 Cayó Le decía yo Se ha caído No No está O sea Acabo de llegar El landspider Que yo sepa Vendrá en un solo En dos Sí Ya estoy de vuelta Dime Has hablado De los De los que vale Todos los Asesinos Del imperio Que están En Made to order 25 euros Cada uno son ¿No? 220 euros Las 11 miniaturas Es normal Yo no lo veo No lo veo mal Pues yo Es un made to order Hay un descuento guay De comprártelo todo Por 220 Que guay Han hecho un descuento Como bola Pero 220 euros Por 11 miniaturas Aunque son made to order Y son antiguas Pero qué pasa Que estamos locos Pero es un made to order Si te das cuenta Ahora mismo No se pillan las manos Con estas cosas Te lo sacan así Diciendo Son miniaturas antiguas Que hay gente Que quiere y no tiene Y ahora mismo O las compras de segunda mano O te las vendo yo Pues Pongo a una empresa Que las produzca otra vez Y El que me las pida Se las hago Y el que no me las pida Pues no se las hago Sí Además te dicen ellos Que no las van a volver a sacar Más Mentira La sacarán Cuando les dé la gana Pero de momento Cuando descatalogaron Ya dijeron que no iban a volver a sacar Estas figuras Y míralo Que de hecho El asesino Que sale echafando la calavera Se lo vendí yo Por un dineral Cuando dijeron Que no lo iban a volver a sacar Porque la gente Porque la gente Lo quería Y se mataba Por ese asesino A ver Están chulos Pero Hay que ver Aitor haciendo negocios Madre mía Turbios Negocios turbios Del coleccionismo Debería darte vergüenza Sí A estas alturas Después de ver todo lo que hay con Conquest Me va a dar vergüenza No, no Ninguna Mira ¿No viste cuando salieron las hermanas Que media hora después de salir Pasé la foto por el grupo De la foto Nebai? ¿Cuál? La de La de las hermanas En 300 y pico pavos Y a 500 dólares Media hora después De salir A 500 dólares han llegado Sí Pero yo te digo Fue media hora Pero justo Media hora después De que la sacara a workshop Meterte Nebai Y 300 y pico de euros Ya, ya ¿Creéis que mañana Saldrán Ya El anuncio De prepedidos De las Butterfors O será la semana que viene? Yo creo que será la semana que viene Ya han salido por ahí El catálogo de precios De Para navidades, ¿no? Sí Le pides a la papá Noel Pero eso Es una foto Linkeada de una tienda O de que alguien De una revista Japonesa Por la parte izquierda Son palabras Son carácteres De kanji Es que en el mercado Japonés Incluso los catálogos Salen antes Pues a lo mejor Sale ya Si sale con kanji Puede ser que En alguna feria Seguramente salgan Prepedidos Para la semana que viene Pone que en teoría Ya salió el catálogo Dice Dice Flo Que yo lo tengo Ah, he salido ya, sí Vale Ah, pues mira Sí, 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 sí Pero en teoría Si en Japón Sale Normalmente Entre uno y tres meses Antes que aquí Es más que probable Que salgan Prepedidos Para la semana que viene Yo creo que sí Bueno Los precios Son Bueno Pregunta 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 Que estéis apoyando Al canal Igualmente En ambas En En tweets Desbloqueando Movidas Y también Siempre está la opción De que aquel que quiera Pues meterse en la suscripción De pago Pues se mete en la suscripción De pago Y por pago Quiero decir Que tiene Amazon Prime Y que no se ha gastado Todavía eso Y Porque en su momento Ya me dijo gente Que no le molaba El chat Yo lo digo Lo mismo de siempre Cuando es una Te mandé unos rumores Los rumores buenos A tu Facebook Lo miraré No será otra vez Lo de que los marines Del caos Van a subir las dos heridas Y que no sé qué No sé cuántos Porque paso ya De Si yo también he visto Otros rumores Por ejemplo Que van a subir Cuatro puntos Toda la infantería Tiranidad A ver si Los rumores De que van a subir puntos Yo me lo creo Ahora Los rumores De que en el chapter Aprove Te metan Que un Que un bicho U otro Le cambien el modificador De estadística No me lo creo Eso es muy raro ¿No? Por eso Los rumores puntos Sí Pero Que cambia de estadística Por cierto A mí me gusta El chat así Porque normalmente Cuando llego a casa Y pongo la televisión Me gusta ver Tus directos Y no puedo leer El chat Porque no está El chat En la televisión Y ahora de esta forma Sí la puedo leer Ya, ya, ya lo sé Ya lo sé Pero No sé Se me escucha Con mucho retorno Pum Mira Max Por aquí dicen que Bajan los puntos Del mortario Y magnus Y suben los Los discordan Si suben los Los discordan Tú ya tienes Pa' ahí Pa' vamos Si suben los Los discordan Me voy a cagar En warzone Un rato Porque Los discordan Si me suben los puntos De los discordan Perfecto Lo acepto Pero que me permitan Que tenga la regla Volar O que Se pueda subir A los edificios Si no me niego Que revienten Los edificios Vamos Que bajen los puntos Del mortario Y magnus Esencialmente Para vender Más miniaturas No es sencillamente Que esas miniaturas Son Pero como van a bajar Los puntos De los cultistas A cuatro Y te lo regalan ya Porque les han quitado Porque les han quitado Esto como se llama Pero todo esto Son rumores ¿Verdad? Si Ya escribí vuelta Pues ya veremos Ya algo Yo si bajan Los cultistas A cuatro puntos Otra vez Sería lógico Porque les han quitado Los rasgos De facción Ah vale Ah bueno Entonces si Claro Si se los quitan Entonces claro Cobato ya me parece Más normal Claro Es lo que voy a decir Pero es que si Si tienen los rasgos Y todo Te lo regalan ya Se los quitaron Es que les quitaron Los rasgos de facción Hay que hacerse ahora Con los cultistas De la legión alfa Pues comerte los mocos Usar la super mega Estratagema Super nueva Pero ellos si me bajan Si me bajan A cuatro puntos Yo quiero que vuelvan a ser Cuarenta Para poderte hacer Fuego rápido Los seis es para El ir FP1 Ahí Con cuarenta cultistas No hay ningún rumor De negrones Porque yo Si o no Si que Que se van a fantasy Que con el nuevo Conquest Con el nuevo Conquest Se van a fantasy Se llaman Bon Reapers Bon Reapers Escúchame Yo pienso No hay rumor Es lo que yo pienso Que como son tan Tan Dijos Me van a subir en puntos Las arcas Las bananas Hombre Las van a subir en puntos Me van a subir de puntos Seguro Me van a subir Me van a subir las motos Me van a bajar Los guerreros Para que metamos Más infantería Y haya menos Menos motos Y menos arcas Pero bueno Y por cierto Me falta un arcas Te vas a comprar La renovación De De los Necrones Cuando salgan O te vas a comprar Directamente Los Bon Reapers Porque lo sabes claro Que te van a sacar Ahora la renovación De los Necrones Y va a ser una copia Barata De los Bon Reapers Con armas de 40 Pero renovación Que renovación Como vas a poder Renovar A un Terminator La figura Te la cambian Que me saques Nuevos Overlord Vale Que me saques Nuevos Cryptech Vale Que me saques Sácame algo Pero sacan algo Pero es que no No sé nada No hay nada Claro Entonces que es lo que pienso No me están sacando nada Entonces que Luego llegan los rumores De que luego En Melano que allí viene Llega la novena Con la nueva caja De Space Marine Con Necrones Y claro Digo bueno Yo lo flipo Llega novena edición Con caja de inicio De Guajami 40.000 Con Necrones Y con Space Marine Que va a sacar Que va a pagar Mi canal Un petarrazo Porque es de Necrones Entre comillas No sé No sé Argo Argo Y no puedo comprarme nada más Porque me compré la caja de Apocalipsis Gracias a Max Que me hizo el favor De mandármela desde Málaga Pero claro Llega el chapter A proof Ahora Me falta Por una banana más Para tener las tres Yo aún me acuerdo de ese día Quiero comprarme los destructores Quiero nueve destructores Pero claro Llega el chapter a proof ¿Qué va a pasar? Voy a poder jugarlos Voy a poder jugarlos Con los puntos Las motos ¿Qué va a pasar con las motos? ¿Qué va a pasar con todas las cajas Que tengo de guerreros De inmortales? No sé ¿Qué va a pasar? Darle amor Darle odio Algo Tengo miedo Te van a sacar los inmortales 2.0 Y ya esto es lo que pasa Cuando a Kilian le das café Después de comer No tomo café Joder ¿Sabes lo que pasa? Que es lo que pasa Cuando llevo tanto tiempo Se hace directo Sin estar con nosotros Mario Se te ha escuchado muy mal Se te ha escuchado Se te ha escuchado distorsionado La ganancia demasiado alta ¿Se me escucha bien ahora? Uf Ahora sí Demasiado fuerte Bueno Un poquito mejor Perdón Voy a ver si puedo Arreglarlo Y eso Y eso que debería empezar ya A terminarme ya Un ejército Que tengo 3 Y no termino Y voy por el cuarto Pero en fantasy En Necho Sima Perdón Casi te iba a decir No sabía si decirte Bienvenido al club O darte el pésame ¿Por qué? Por eso Tengo 3 Y no los he terminado Ya Necronest Danidos Delgar Y ahora estoy con los Scavens Pues eso Bienvenido al club O darte el pésame Yo por mi parte Sé que la lista que voy a hacer Con el ejército del campo Va a ser una lista romántica Ah pero tú te vas a jugar Tú vas a jugar 40.000 Laitor Que remedio ¿no? Si me habéis puesto Un ejército delante Me has dicho Vale toma A ti ¿Cómo es eso? Pum pum Raquel y Darío Me regalaron Un ejército del caos De 40 Ah pero tú te vas a hacer Del caos Que guay Otro caótico En el grupito Si Me regalaron Un ejército romántico 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 Legion Alpha La que me quería hacer Cuando me entré 40.000 Legion Alpha Más romántico que eso No hay nada Con su Abaddon viejo Con su Fabian Billy De metal Esta semana hay prepedidos Con sus termis Que pesan 100 gramos Cada termis Si hay prepedidos Están los asesinos O sea está el pack Inquisición Asesinos De Mail to Order Pero luego Mañana Ya sabéis que mañana A las 7 de la tarde Workshop saca su For the next week Surprise surprise Tirorí 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 Entonces cuando Diremos Ostras Pues sale tal O sale Pascual Y haremos ahí Un directo De los guays ¿Por qué? Porque hoy y mañana Estoy de guardia en casa Entonces esta noche ¿Era directo? Esta noche Esta noche Haremos Haremos algo Kilian Pregunto Yo anoche estuve grabando podcast Si, si Esta noche ¿Me escuchas mejor ahora? Se te escucha Igual Con un poco de voz metálica Pero se te escucha Y se te entiende bien O sea que A ver A ver Crash Perdón Que no te he contestado Y la pregunta Lleva ahí un rato No hay ninguna información Fiable todavía No No se confirma Cumbal No empieces No se confirma Ningún directo 24 horas No enfotis Que yo tengo que dormir Dormir es un bien supremo Que puedo hacer Cuando no está el crío Y cuando no tengo que trabajar Dejadme un poquito Y también salir un poco A que me dé el sol De hecho Ayer estuvo lloviendo Todo el día Pero hoy Pero hoy hacía Hacía bueno Así que he aprovechado A gastarme El dinero de mis patrones O sea El dinero de todos vosotros Que apoyáis al canal Bueno Todos vosotros no Los que apoyáis al canal Extra Más extra Pues Y me he pillado una cosita Que quiero probar pronto Bueno Me he pillado dos cosas Que una ya la he probado Aunque todavía tengo que averiguar Cómo Qué botones tengo que tocar Para que funcionen bien ¿Vale? Por cierto Vaya puñetero el tanque Para montar los huevos Que son Los cascos De conexión inalámbrica Y hoy me ha venido Un pinganillo Con Con esto ¿Cómo se llama? Con condensador propio Pinganillo Con 4 o 5 metros de cable Espérate Voy a poner Te lo enseño Con esto ya Tengo el kit completo De grabación de exteriores Bueno Casi Los focos los tengo en el coche Por cierto Me piqué de Darth Y me pillé un par de estas Para La próxima que tenga que coger Miniaturas Y demás Pues Los pincharé con las Las pinzas Guay Bueno A ver Tenemos El micrófono El micrófono de pistola Que ya conocíais Que usaba siempre Matadas a senos Está hablando del bien supremo Luego Este de aquí Que es Uno de Condensador Que viene ahí con La petacota Que ya le he puesto Ya le he puesto Esto como se llama La pila Que viene aquí Con Como un metro y medio De cable De pinganillo Pero es que luego Aquí viene enganchado Fácilmente Tres metros más O sea que ¿Te funciona bien El phantom power? Todavía no le Me falta Del phantom Me falta El cable de alimentación Tengo que recibir El cable de enganche Y tengo que pillar El cable de alimentación Todavía Y ya se me escucha mejor ¿No? Sí Yo ahora Si que te escucho mejor Vale Se te escucha Con muchísimo menos ruido Vale Vale Guay Perfecto Por aquí te estaban Diciendo Matada ese seno Pues eso Tengo aquí Mira Viene hasta con bolsita Y todo Para transportarlo Que pijo Que juki Y luego tengo Y luego tengo este Que ya lo enseñé El otro día Que viene con Dos diademas Dos emisores de radio Y un receptor Que esto Viene con adaptador Viene con adaptador Para enchufarlo A jack Y se supone Que aquí viene Una antena Pero no Yo no la he visto A ver si Tengo que pillar La antena Por ahí O algo Y recibe dos Bueno Recibe dos Lo mismo recibe Hasta cuatro señales Pero yo solo A mi solo me vienen Dos petacas Y yo creo que la antena Es eso Que tienes en la mano No, no Esto es el Esto es para enchufar Antena receptor La antena Es esto de aquí Que aquí se supone Que se puede enganchar algo Lo que pasa es que Lo único cable Que me sobra Es este Que es como Un alargador De interconector Que no sé Si puede funcionar También como antena Me extraña Pero bueno No sé Seguramente Puedo pillar una antena Por ahí Separada Que se enchufe ¿Es por frecuencia O por wifi? Se supone que es por frecuencia Vale Pues si es por frecuencia A lo mejor Lo que lleva La entrada Que lleva la antena Es para que tú Le enchufes En la antena Unos auriculares Y el micrófono Desde la antena Y tú dejes el receptor Donde estás emitiendo En el ordenador Y demás Y tú te llevas La antena Con el equipo Pero aquí no hay antena Ah sí Bueno La antena es el cable Del Claro El jack Sí No sé Yo creo que el otro día Lo estabas haciendo al revés No ¿Cómo lo voy a hacer al revés? Cuando lo probaste Si esta es la petaca Que va conmigo ¿Y esto es lo que tengo que enchufar Al móvil? Esto va a enchufar Al ordenador Al móvil Y lo enchufas Y entonces No se enciende Ni nada Pero cuando enciendo Una de las dos emisoras Muy bien Espérate un momento Te lo he hecho mal Está encendido Y la luz está apagada ¿No? Pues cuando enciendo La emisora Ahí aparece Y entonces Está recibiendo la señal De rabia La antena es el cable O viene incluido Pues sí Supongo que la antena Será este cable Extra Pues ya está ¿Pone AV1 en la salida? Pone ANT Ah De antena Además No es que Desde la pantalla De YouTube Parece que ponía AV1 Lo cachondo Lo cachondo De este trasto Que no me he dado cuenta Hasta ahora Es que Viene con batería interna De litio Y me ha costado La verdad es que He cogido la opción Más barata O sea que Me ha extrañado mucho Que viniera con batería Porque esto Si que viene a pilas Pero bueno Se escuchaba bien El otro día Habrá que probarlo Con dos Y hablando aquí En un informe Dime luego La marca Y eso Pásame los datos Y le pregunto al pichón Que sabes que el pichón Trabaja con estas cosas Si a ver He cogido Obviamente cogí La más económica Porque no me quería gastar 90 pavos En una cosa Que no se si me iba a funcionar O no O sea he cogido La opción barata Que valía 27 euros Y viendo que funciona Pues cuando tenga Dinero en condiciones Y le de uso Porque claro Para una vez Para usarlo una vez Si que 27 euros Me parece una cantidad Razonable Para gastarme En probar una cosa Para ver si funciona O no Pero ya viendo Que a lo mejor Para hacer más 4 o 5 entrevistas Hacer los directos Y grabar informes de batalla Y demás historias Coño Pues entonces Si que Me voy a coger La opción De 90 o 120 euros Que había uno Que eran Venían con Con dos Venía para 4 4 pistas de audio Dos enganches de micrófono Y dos enganches de Y entonces Podemos tener incluso En rollo podcast Por decirlo así A 4 personas ahí Hablando a la vez Con 4 emisoras diferentes Vamos Para hacer cositas De exterior O grabaciones Interesantes Y ahí puede estar Muy 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 interesante la cosa Una partida a 4 Sin tener que estar Matándose Para hablarle al micro Por ejemplo Si Si O simplemente Una buena tertulia Cuando nos juntamos Porque a fin de cuentas Nos vamos a juntar Con la tontería Nos vamos a juntar Dos o varias veces al año Que si las Hispania Las Freak Wars Que si el GT de Talavera Que si el GT de Sevilla El GT de Murcia El GT de Málaga El MTS El MTS El Mangurrian Que más hay Seguro que me van a amenazar De muerte Si no aparezco por Valencia O Alicante En algún momento De Barcelona De Barcelona Me van a decir lo mismo Entonces El niño va a crecer A mi no me calienten mucho Que me Me hace falta poco Para amenazarte Y decirte Como no te vengas a mi casa Y comer una paella Te arrepiento Te meto dentro De unos pantalones míos De verdad Con eso te lo digo Y no te digo nada Eso ya Eso ya me asusta más La paleta es lo último A montarse Ya 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 No lo que estoy haciendo Es separar piezas No os preocupéis Es que Como estoy aquí Hablando con vosotros Pues Estoy quitando Desensamblando piezas Y luego ya Luego ya os daré Ya os daré lo vuestro Pero si La verdad es que Hay un montón de eventos Este año Y esperemos que Cada vez haya más A ver Si es que El nombre del micro O sea Esto Esto lo he pillado Si si El problema El problema es que últimamente Pillarte cualquier cosa Por Aliexpress Barra Amazon La única diferencia es Que te venga Un poco que tarda en llegarte Que te venga antes o después Porque son la misma Marca O sea Esto es un Es un Nisoo Cuando pueda Me pillaré Un Sony O un Lo que se llame O pillaré Cual es la marca blanca De Panasonic Philips O lo que sea Pero de momento Ya digo Como era para probar Pues si funciona Arreando ¿Hay algún listado De eventos Y sus fechas? Pues mira Los de la voz de euros Han hecho un listado De eventos De torneos ¿Vale? Que más o menos Va acorde Porque hay un torneo En las Free Wars Hay un torneo En esto ¿Cómo se llama? O sea Los GTs Los GTs son torneos La Mangurria En el MT También es un torneo Entonces Más o menos Yo creo que Por ahí Van los tiros Por ejemplo En mayo Será el de Shark Games El GT de Málaga El de Murcia No me acuerdo Cuando me han dicho Estos que iban a ser Pero también Será por ahí Por marzo O una cosa así Fuera de Fuera de temporada Las Free Wars Son en Febrero El GT de Talavera Es en noviembre El MT Las Free Wars No son en febrero Las hispanas Las hispanas Son en febrero Las Free Wars Son en septiembre Perdón 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 ¿Qué más? Guarda el cuchillo Mario Tranquilo Que me he quedado todo loco Digo No puede ser No me rajes todavía Tranquilo Que las puñalas Son entre coleguitas Tú te pincho Tú me pinchas Lo típico Lo típico Ostras No me hables de puñaladas Que ayer Ayer no sé por qué Me Rectifica Las Málaga El Wargames Pues no No rectifico Esos están pendientes todavía Están pendientes Porque Bueno Es que no veas A este paso Este año Este año también tengo Yo también creo que me voy a cabrear Con las hispanas Pero bueno ¿Por qué te vas a cabrear con las hispanas este año? Porque no hay ¿Va a pasar con el año pasado? No, no Sí, sí Ya es oficial Va a pasar como el año Ya es oficial Joder Tengo para que pasar Le va a coger eso como Como algo ya Que va a En tradición Exactamente Exactamente Es tradición Porque tradición es algo bonito Dependiendo de qué tradición Va a ser como el año pasado Pues nada Yo más seguro es que no baje A las hispanas Ir a disfrutar del evento Ir a disfrutar de las tiendas Y ya está Yo no bajo a las hispanas Yo ya lo he dicho A las hispanas Me sale muy caro Lo dije ayer Cuando estoy un problema Yo sí quisiera Que el precio que me sale Es solo el viaje A menos que me consigan Max Billetes más baratos Porque 200 euros No Y 21 horas De desplazamiento Va a ser que no Me temo que Me temo que Desde que me cambiaron Las Condiciones de uso De mis billetes especiales En los que literalmente Tengo que ir yo En el avión Con la persona A la que le saque el billete Digo espera O sea Tengo 6 billetes al año De ida y vuelta Y me estás diciendo Que solo puedo usar 3 para acompañantes Cuando antes podía usar Los 3 Sin ningún problema Digo perfecto Pues no Yo no entiendo El concepto Yo tampoco lo entiendo Pero se han sacado Eso de la mano Y El que hace la ley Hace la trampa Si la gente no fuese Una tramera No pasaría en esta cosa Pues a mí A mí sí que me gustaría Ir a A la Freed Wars Porque ahora mismo Estoy en proceso De ampliación A las Hispania Dices Porque la Freed Wars Vas a ir Sí o sí Te pillan A las Hispania Perdón Perdón Ya me has sacado El cuchillote también No, no, no Solo te he querido Corregir Porque Por eso No pasa nada No pasa nada Pues eso Que ahora mismo Estoy en proceso De ampliación De MP Studio Estoy en proceso De negociación Con una empresa Alemana Que me ha cedido Su Su maquinaria Para hacer Producción En cadena Y a ver Si sale todo bien Y para la Hispania Ya tengo todo En En la nave Y no Y me llevo Un par de cosillas Allí Oh, eh Macho ¿Quién te ha visto Y quién te ve? ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ya ves Aquí Hablando de negocios ¿Quién te ha visto Y quién te ve? Metiéndote con unos alemanes En una En una nave Uf No, no, no Me han cedido Las máquinas Los alemanes Bueno, me las han cedido Me las Me las venderán ¿Te las alquilan? ¿O te las...? Estoy en proceso De negociación Sí Buenas tardes Especialista Games Está en el chat Muy buenas ¿Que si curro en una aerolínea? Joder, no me lo he dicho Sí, yo soy auxiliar de vuelo De Ryanair Soy Soy sobrecargo A tiempo parcial Según los hijos De la gran Sumatra De mi compañía O sea Es el que se come los marrones Sin cobrarlo Sí, puedo estar delante O atrás Yo soy como Como digo Yo soy la putita De crew control ¿Yo puedo volar Adelante de jefe de cabina O puedo volar Atrás de De minion? Cuando llega Temporada alta Pues se sacan La ilegalidad De sus Y Salen muy caros Los hoteles En Málaga No Pero si contactas Con el Hostal Málaga War Games Veremos a ver Si te hago Un hueco Porque de momento De momento El Hostal Málaga War Games No tiene ninguna reserva hecha ¿No hay reserva hecha En Málaga War Games? ¿En el hotel? No, porque David Me ha dicho Que es más que probable Que baje acompañado O sea Que yo supongo Que Roberto Y Miriam Bajan también Y seguramente Sé lo que hacen Es coger un Airbnb Allí en En Alaurín Yo es que Ya lo dije Como no me salga Más barato el viaje Me sale todo Demasiado caro Como para Para ir Y encima Mi cumpleaños Que creo que Las hispanas Son el primer fin Las hispanas Son el primer fin De semana De febrero ¿No? No, las hispanas Son el 22 22 y 23 ¿Eh? 22 y 23 Mejor me lo pones Mi cumpleaños Es el 18 Yo este año Iré con la jefa Así que No creo que Me vaya para tu casa Max Vale Es que yo Si bajo Bajo solo Vale Voy a decir lo mismo ¿Qué os digo? Tú tranquilo Max Ya lo hablaremos Pero No sé Tampoco sé Si podré No sé Que a mí no me corre Vuelvo a decir lo mismo De siempre A mí no me corre prisa Yo Lo que tengo Que buscar Es cuando pueda Pedir libres Esos días Y luego ya Todo lo demás Hasta el último momento Aquí hay A ver Hay una cama de matrimonio Que lo siento Si no eres mujer No duermo contigo Las reglas de la casa Tengo un colchón De matrimonio Un sofá cama De matrimonio Dos camas individuales Y luego ya Se pueden incluso Echar por aquí Esterillas Saco de dormir Etcétera O sea que Mario da fe Que caber Cabe gente Sí Confirmo Entonces Y si es como Edu Y como yo Más Si es como Edu Y como tú En diagonal Hostias Los armarios Cabemos A mí me pones Como los japos Un colchón en la pared Me metes en el armario Y me cierras Y ya está Yo duermo ahí de pie Yo a Mario Ya le dije 100 megas de línea Ponte a descargar Todos los documentales De dragones que quieras Y si me traes Si queréis Fue muy buena Cuando entraste Estaba ya medio dormido Si sentís Si sentís Que la dieta malagueña Es demasiado Demasiado calórica Para vuestro Para vuestro régimen normal No os preocupéis Que siempre os podemos poner Al señor Antonio Peña Para que se haga una visita Turística por Málaga Pero aquí al lado Aquí al lado Y bajáis la comida Pero como la de Madrid ¿No? Dando vueltas en círculo Yo os llevaré a cenar A la tasca de la esquina Que se llama Los Barrigones Podéis sacar de ahí El El significado que queráis Hacemos la vuelta Que hicimos Mario y yo Cuando fuimos a buscaros A vosotros en Madrid Si fue buena Si Esa fue buena Bueno A mi mientras que no me volváis A poner A andar Con dos bandejas De dos kilos y medio De croquetas cada una Por Por Esto se llama De un parking a otro Bajo La lluvia de Madrid Yo me fui a comer Fuera O sea que No, no Si tú fuiste Tú fuiste Llevante Yo viendo la cola Que llevaba ya hora y media Esperando Y que no bajaba la cola Dije Hasta luego Mira Te están ya poniendo Planes Este ¿Cómo se llama? Kilian Te está diciendo Corosu Vente a Valencia Y nos vamos ahí Tú y yo para allí Hombre Pues a mí no me lo digan Dos veces Porque Yo estaba mirando el viaje Y el precio que me sale Irme en transporte público Es una burrada Que no pienso pagar Ya me comí Y te lo digo así En serio Ya me comí Siete horas y media De viaje De Valencia a Madrid Por pagar 20 euros Y la vuelta Y la vuelta Fue con dilema Que Hay anécdota ¿Eh Mario? Desde luego Que para volver Vaya tela Bueno pero Aitor En ese momento Estabas Sin pasta Quedase corto Sin pasta Como que me quedé A menos A menos 250 Y con la nariz rota Pues eso Sin pasta O sea que No pero bueno Mira Ya te lo han arreglado Ya está todo En su sitio Mira Digo me dicen operado Me han dejado más guapo Que las cartas Y el loco Que están operado ¿Y todo? ¿Qué va? Ah vale vale No me han operado Me cagué más Que en su Porque me cogieron Con dos diapasones De estos dos palos Vale Si te hicieron un punisher Y me hicieron de aquí Madre mía Con dos cucharitas Como digo yo Si Eso está bien hombre Y a los 15 días Me lo volvieron a hacer Porque de la punta Se me estaba volviendo A desviar A ver a ver A mí también me han dicho De que bajarme A Barcelona Y unirme A la caravana Grumpy Caravana Grumpy Iba a bajarme Y bajarme En el coche Haciendo directo Con ellos Ah eh Pero eso fue Para las freeways Si pero a lo mejor También para Málaga Ah si No creo que se vayan a bajar No lo veo yo Bajándose Conduciendo Desde Bueno no sé O sea Yo a Alex Le pasé Los precios De los billetes Desde Barcelona Chicos Os tengo que dejar Que está La jefa ya Comiendo Vale Un abrazo Para los dos Un abrazo Un abrazo Bueno para los tres Los precios Los tres El perro La perra Ah vale La chacra Los precios desde Barcelona Eran de chiste Si sale ahora Ida y vuelta A Barcelona 58 euros Pero es que yo no entiendo Los precios de verdad Como puede salir Más barato Ir de Barcelona Ahí Que de Valencia Ahí Por la gente Que vaya Ya en esas fechas Si va Por motivos De lo que sea Hasta el culo Etcétera Etcétera Te van a subir El precio Porque hay oferta Y demanda Si pero Lo tengo comprobado Ya de Barcelona Hacia ciertos puntos En más barato Que de Valencia Ah si Claro También por Bueno Por la afluencia De tráfico Se llama Se llama La tasa de turismo Traer Se pagan por traer Gente nueva Si bueno Flo dice Que si eres Sale barato Si eres residente En Mallorca Claro A mi tío le pasa igual Mi tío reside en Ibiza Y los billetes A Ibiza A Valencia Le cuesta En 15 euros Por ejemplo Por ejemplo Los ingleses Ir de Ir de Inglaterra A Málaga Está tirado el precio Ahora Volverte para casa Es cuando le sale caro Quieren que se vayan Pero que no vuelvan Si eres de las islas Eso no te pasa Siendo residente En las islas Te sale barato Ida y vuelta Hombre Pero porque tienes El descuento de Mi tío en el ferry Paga 15 euros Para ir a Ibiza Y otros 15 para volver Y 15 euros Irte a Ibiza Un fin de semana Es una cortada más ¿Me lo dices o me lo cuentas? Que van los vuelos de Ibiza Llenos No, no te lo cuento Porque no me acuerdo Sí, no La mitad de los que me traigo yo De allí para acá Tampoco se acuerdan Ya Lo que han hecho Ibiza es las vegas De España Porque se hacen Ibiza Se quedan Ibiza Eso es lo que dicen A ver Te sale 40 euros Ir a Málaga Y 70 Volveres Te lo he dicho Libras 70 libras Bueno, perdón Bueno, pero para él Las libras son como los euros Tío Escúchame que yo me estoy haciendo Una amiguita de Algeciras Aposta A ver Creo que me sale más barato Tío ¿A dónde vuelo desde ahí? Bueno, yo vuelo a toda Europa Yo vuelo a toda Europa Y Marruecos Algún vuelo Algún destino tenemos Bueno, mira Ayer me fui a Ámsterdam Y mañana No, el lunes Sí o sí Tengo Newcastle Newcastle Con los Jordi Sor Alguna loca de la pradera La llevaré Bueno, yo conozco de uno Que dice que también se ha bajado Del carro De Game Workshop Después de haber visto 220 euros A los inquisitos Sí, yo también he visto Algo por ahí Por el grupo ¿No? ¿Ha sido por el grupo? ¿Perdona, que ha visto qué? ¿De Kill Team? No Pues por el grupo Creo que por el grupo De Kill Team También han comentado algo Pero algunos de los grupos Que se baja del carro Después de haber visto 220 euros ¿El qué? A los inquisidores ¿Inquisidores? ¿A los de Mait to Order? A los de Mait to Order ¿Que se baja del carro ¿De qué? De Game Workshop No entiendo Pero es que yo Precisamente con eso Yo lo veo normal El precio que tiene Yo no lo veo normal Yo sí Que sea de Mait to Order Sí que lo veo normal Por el gasto que acarrea Que sí, que es una empresa Grande y todo lo que tú quieras Pero ya te lo tienen que hacer Aposta por fabricación Para ti No van a tirar de un stock Claro, como es la miniatura Son tan baratas Es que yo no veo Donde está el problema Porque yo no pagaría El mismo 25 euros Por una miniatura de metal De Workshop Obteniendo las de calidad De plástico que hay Es que, Max Si te paras a analizarlo El hechicero del caos Mait to Order Que sacaron Era el de hace 20 años ¿Qué te costaba? ¿25? ¿30? ¿35 con el Mait to Order? Estaba por ahí Por esos precios Ya te están cobrando más Que cada figura individual De esa caja Sí, te lo están cobrando A precio vintage De coleccionismo Esto lo quieren Igual que el ejército Hermano de batalla O los ¿Cómo se llaman? Los Lo diré El ejército este de metal Que he sacado de la guardia imperial Los Bostroya Se salía más barato Comprarte los packs grandes Alex se pilló Y la cuestión es Kilian ¿Tú has mirado El castillo de que es? Yo no lo he mirado No sé si es Finecast O si va a ser metal Es metal Creo que es metal Creo Pues si es metal Lo veo incluso mejor Porque por lo menos Sé que el casteo Va a ser bueno Que sí que a lo mejor Tiene un poco de defecto Porque el molde sea viejo Cualquier cosa Que espero que no Que espero que eso Lo estén corrigiendo Porque Workshop sabemos Que últimamente está fallando Hasta con los moldes En este caso Cuando hace esas cosas así De sacar algo antiguo No se fija Si tiene el molde De defectos O mierdas Y está sacando cosas Que tienen defectos Por el molde No por otra cosa No me lo puedo creer Casi he montado mi tanquecito Y es eso Damos un segundito Sí, ya lo estás haciendo tú ¿De verdad te has hecho El nombre de un canal Que se llame Podemos llegar A los 200 suscriptores Jiménez? Sí Y mira lo que ha durado Thank you No spam Aquí solo se spamea Lo de la casa Tengo que trabajar En esto del restring Bueno No tienes a nosotros Para eso Ya, ya Pero no La cuestión es que tenías A los dos ahí Dándole ya Me ha hecho gracia Disculpa un segundito Que le estoy poniendo Arenita A mis ratitas Arenita Sí, es que No sé por qué Quiero hacerme el ejército Que me ha tenido Descavens Como si estuvieran Pasando por un cementerio Ajá ¿Pero por qué Streamlabs Le elimina Los comentarios A Víctor? No lo sé Voy a Voy a quitarle Streamlabs Porque lo que ha puesto No tiene nada de malo Y No me deja Darle a ver Porque Como lo ha quitado Un administrador Y encima Lo ha suspendido Bueno Mil perdones Desde aquí Luego esto no va a volver a pasar Porque me voy a meter Con el Streamlabs Y voy a quitar No me deja No me deja No me deja Darle A Víctor No, no Es porque otro Es porque un administrador Con preferencias A nosotros Le ha dado Y eso es porque El Streamlabs Como está utilizando El Restream El Restream Es de Streamlabs ¿No? Si no me equivoco No, no Es una empresa ¿No? No, no ¿Por eso? Si, pero es de la misma compañía No ¿No? El Restream No es de Streamlabs Restream es una compañía independiente Streamlabs Ah, pues yo me saqué De Streamlabs Streamlabs es de Streamlabs es de OVS Pero yo no estoy usando Es que ese es el tema No estoy usando Streamlabs Ni uso Bueno A vos no vas a estar usando Streamlabs Si tienes el El chat Si, lo tienes puesto El chat Para que se vea En el vídeo Eso es que tienes Streamlabs abierto No, tengo abierto ¿Sí? Que no, que tengo una captura De pantalla abierta Con Restream Chat De la plataforma ReStream Que no es Streamlabs ¿Vale? Lo que pasa es que Debe haber alguna cosa Que está programada En Streamlabs Y que está usando OVS también Ahora se ha visto Se le ve Pero no sé por qué Creo que son muy largos No sé No sé yo por qué O si ha copiado Y pegado un mensaje A lo mejor Le detecta que se No sé Lo voy a averiguar Y lo eliminaré Pero Max Tú desde ahí Desde donde controlas El chat De De Youtube No puedes quitar A Streamlabs De administrador Pues debería Si lo quitas Del chat De Youtube Kylian y yo Si vuelve a quitar Algún comentario Sí que lo podemos poner Porque la cuestión Es que como Streamlabs Está verificado Y está como administrador No nos deja A nosotros borrar Comentario Si Esa cuenta Quita algún comentario A nosotros No nos deja Acceso Para darle a permitir Ver Aquí no te ha salido ¿Verdad Kylian? No A mí tampoco Un segundito De normal sabes Que si yo Cancel un comentario Y Kylian Le da la gana Ponerlo Lo pongo Le da a permitir Ver Y se nos acabó Ay Vale Mis primeras 20 Ratas Baseadas Me faltan 100 más A por ellos A ver Pues Pues Kylian ¿No has pensado En hacerte Con los Fantasmicos Una de ratas? ¿O con los Bies que te sobran De las ratas Hacerte una de Fantasmicos Que son ratas? ¿A qué te refieres? Es que no me acuerdo Cómo se llama esa unidad Que son Son ratas muertas No hay ratas muertas No hay ratas muertas En el Ananimo No No Sí Estos son ratas Kylian Espera ¿Para Scravens? No, no Para Nighthound No Pero vamos a ver Es que yo los Nighthound Los quiero Para conversionar No los quiero Para hacerme Nighthounds Esos los quiero Yo para Inmortales Debería Debería funcionar Ya Son la leche Esos los quiero Para quitarle los brazos Y ponerles un Tesla Y ahora lo que tengo que hacer Es quitar Esto de aquí Comunicar No sé cómo lo veréis Porque es muy chiquitico Sí, los caracaballo Los Nighthound Que son caracaballo Les quito Las manos Y les pongo un Tesla Y ya tengo perfectos Los inmortales ¿Cómo se llama este tío, Max? Que yo no sé Cómo se llama No veo nada Es que lo veo todo borroso Sigo viendo todo borroso Es de los Marines El que lleva un aguilucho En el brazo Tiene mucha luz Entrando por detrás Cotea Espera Pero Marines Has dicho Marines O Inquisición No sé si es Inquisición ¿Es calvo? Sí Cotea Inquisición Con un pájaro de dos cabezas En el brazo Y un martillo en la otra Cotea Inquisitor Cotea El mayor Cabroncete De la guardia Que usaba La guardia imperial Spam En sexta y séptima edición Pero ya no Ya no están Ya no están cabrón ¿Y estos qué? ¿Ya te los has pintado? Espera un momento Estoy con... Con... No te lo pongas tan cerca Estoy con los moderadores Vamos un segundito ¿Estás con los...? Estoy a ver si consigo quitar aquí al colega Comunidad ¿Dónde estás? Es que lo malo es la luz de atrás Configuración de la comunidad Restream bots Stream labs ¡Fuera! ¡Fuera! Y yo no sé si a este Meterle en Usos aprobados Vamos a bajar aquí a este Usos aprobados ¡Ay! ¡Qué guay! Por eso ya no leo a... Por eso ya no leo a este Personajillo Porque directamente El programa Lo ha puesto en Usuarios ocultos ¡Ah! Amigo Amigo Interesante Por una vez un ordenador Ha hecho algo interesante Y bien Ah, ya decía yo Que estaba yo muy feliz Y contento En sus últimos días ¿Cómo mola? Bueno, chavales Ya sabéis Youtube a veces Hace cosas bien ¿Y a otros has pintado más o qué? ¿El qué? ¿Esto? Eh... ¿Los Havox? Sí Sí, los pinté Sí Los de la metralladorcico Y los pinté Los de la Carlin Sí Los pinté en el canal ¿Quieres otros? ¿Quieres más? Sí, necesito más ¿Cuántos quieres? Tengo Tengo Cuatro Gaslins más Bueno, me los quedo Tengo gente pidiéndome Gaslins Pero me los voy a quedar yo Porque no hay nada mejor que meter A doce A tres escuadras de Havox Ya sabéis que siempre decimos lo mismo Pon tres en tu vida Vale Perfecto Te pone Víctor Ya somos libres de la tiranía de Streamlabs Teóricamente sí Teóricamente ya le he quitado Por cierto Me acabo ya Voy por agua Bueno, voy a quitar a estos energúmenos La lista de entrega de Mortal Realms Pues supongo que saldrá cuando salga el Mortal Realms En Inglaterra Y más o menos nos podremos guiar Bueno Acabo de hacer algo De lo que espero no arrepentirme Acabo de borrar mi lista De Ocultos del canal Que yo no los había ocultado Ufff Te vas a arrepentir ¿Por qué? No, no No me voy a arrepentir Porque yo no los había ocultado Los había ocultado Eh Internet Ah, vale Espero no arrepentirme ¿A quién había ocultado Internet? ¿A gente nazi? No sé La verdad es que algunos no los conozco Por eso me extrañan Y como no los conozco Voy a achacar que ha sido un error Y ya está A lo mejor es alguno de los que hemos tirado nosotros O bloqueado nosotros Bueno, lo que sea Yo les he dado puerta Ahora Al que yo tire por lo menos Sí que me voy a acordar de quién es Y entonces ahí ya va a haber Ahí no va a haber problemas Si la cuestión es que si yo tiro a alguien También me acuerdo de quién es Ah, bueno Perfecto Qué bien Vamos a hacer un tutorial de magnetización Porque tenemos 4 armas Y solo 3 anclajes Así que hay que hacer un tutorial de magnetización Muy bonito Muy bien La lista de entregas de Mortal Rem Saldrá en Ya ha salido Solo tienes que ponerte a desgranar Y hacer un guess De lo que va a salir y lo que no No, a ver Se sabe lo que llevan Las listas de entregas Pues eso Búscate la vida Ya bueno Pero es como si yo te digo Que el bicharraco viene en el número 5 No sabemos que viene en el número 5 En el número 5 viene la Encantor Ya, coño Pero porque el 5 es el siguiente Que nos faltaba a nosotros Pero ponte en el 20 No sabemos lo que viene en el 20 No sé ¿Qué salió en el Conquest? ¿Salió algo interesante o no? Contenedores Pues entonces Te saldrá la escenografía No sé qué salió en el 20 Te lo he dicho por decir Muy buenas, Iván Hola, Iván Me he perdido ¿Dónde está Iván? En el chat Iván Laureado Que mañana hay torneo de Kill Team En GTS Valencia Patrocinado por Por Intrader Valencia Y por Iván Laureado Que es el que lo organiza, hombre El organizer De los torneos de Valencia Bueno, Kilian ¿De qué quieres que hablemos esta noche? ¿Que de qué quiero que hablemos esta noche? Pues No sé La verdad Ahora es que estoy Estoy dándole fuerte y flojo A estudiarme Muy fuerte Las reglas de Warlord Estoy terminando la lista Para acabar todas las facciones De Kill Team Para cuánto valen Tú y el señor Iván Estáis ahí estudiando Reglas de cosas ¿No? Iván Yo lo he visto con la foto La misma foto que llevabas tú Se la han puesto a él Sí, pero eso fue Eso fue una coña Que estuvimos haciendo Los de Especialista Podcast Porque puse el vídeo De proyecto En el canal Con mi cara Entonces la sacó Darth También con su cara Luego también sacó Raúl Luego Iván Luego todos juntos Paridas Te dice Iván que no Que él no está estudiando No, yo estoy estudiando Y bueno, si me permites Max Si a alguien le interesa Warlords of Erewhon De Warlord Games Que hemos abierto El grupo de Facebook De Warlords of Erewhon España Eh... Te voy a preguntar Eh... ¿Qué es Warlords of Erewhon? Warlords of Erewhon Es un juego De la compañía Warlords of Erewhon En la cual Se encuentra Medio camino Entre un juego De miniaturas De estilo Fantasy De Fantasía En el cual Vas a necesitar Un puñ... Entre un ejército Y un puñado Son juegos Con bandas de guerra Con guerrillas Con lo cual Puedes utilizar Cualquier miniatura De cualquier empresa Con cualquier peana Y sin peana Da igual ¿Qué es? ¿Rollos Frostgrave Más o menos? ¿Es rollo Volt Action? ¿Rollos Volt Action? Warlords of Erewhon Warlords of Erewhon Es de Cavadores Sí Es de la misma compañía Que Volt Action El creador Es uno de los padres Es lo que quiero decir No sé si el manual También lo habrán hecho Como con el de Volt Action Pero el manual De Volt Action Simplemente tenían una idea Y lo que se hizo Fue solicitar A Osprey Que es una compañía Que ya sabemos Que era una de las grandes En histórico Y fue la que se encargó De hacer el manual De juego Y la verdad Que salió muy bien Sí El creador de este manual Es el padre De Warhammer Fantasy Y se os pasa a jugar Con unidades De 5 miniaturas Entre 5 a 6 miniaturas Ejercitos de 1000 puntitos Estilo Fantasía Con dados de órdenes De Warlords Y es un juego Y es un juego De guerrillas Rápido Una hora y media Tienes esa partidita Y está muy guay Está muy guay Porque eso Tienes muchos ejércitos Muchas bandas Para jugar Y puedes utilizar Las bandas Las miniaturas Que tú quieras De cualquier empresa Con peanas De cuadradas Ovaladas Sin peana Da igual Y está guay Está muy chulo Y con mecánicas Muy diferentes Con mecánicas De dándole órdenes A una unidad Utilizando los dados De orden Se juegan con dados De 10 Y es un mini Es un mini fantasy Por aquí te han dicho Algo de que Es de Rick Presley Rick Presley Gracias con razón Es que no me sé El nombre Rick Presley Padre de fantasy Oh guay Si Víctor Lo sé Sé que tiene Tiene buenos reglamentos Y que le falta apoyo El problema ahora O la ventaja Que le quiero dar Es que como no existe Comunidad de este juego Y me parece un gran juego Pues por lo menos Darlo a conocer Y como solamente No tienes que comparar Otra cosa Que quizás los dados Y el reglamento Si quieres Y aparte Que lo estoy traduciendo En español Yo y Flying Circus Estamos traduciendo En el tratamiento En español Para toda la comunidad Pues que sea más conocido Y no sé O chip A ver Un segundito Que le estoy enviando Una cosa a pichón No sé que se me olvide Que soy Si no se me Se me vato Vale Ya está Listo Agarreando Bueno A las 4 de la tarde Y yo sin comer A ver No es que se me vio No es que se me vio Todavía Madre mía No porque Entre una cosa y otra Se me ha ido El santo al cielo Y no tenía hambre Ahora ya me está empezando A dar aquí un poquito De hambre Oye Oye esto está quedando Muy bonito Se parece todo A un Tanque Y mirad El cacho de bicho Que hay Vale Para cubrir Miniaturas Lo desplegar así En L Y para adelante Ahora la pregunta Del millones O sea Yo Lo que no entiendo Yo de workshop Es esto O sea Me tiro 20 minutos Para poner Las horquillas Todo Y ahora me dices Que lo tengo que tapar O sea Buena videador Lo tengo que tapar Tengo que tapar con esto No con este Con este Lo tengo que tapar ¿Para qué coño Me haces poner Todas las horquillas Y demás Si todo esto Se va a cubrir Ni siquiera lo voy a pintar No entiendo este modelo Estás montando Tu equipo de horcos En resina Muy bien Muy bien Yo también quiero Mis horcos en resina Ya somos dos También quiero horcos En resina Quiero mis horcos En resina Por cierto Videador Tenemos Bueno Tenemos no Yo tengo que hablar Tengo que hablar Mira esta noche Vamos a Esta noche Le damos un poco Voz también A Tienes todavía El kickstarter abierto ¿Verdad? Si hombre Hay que darle un poco De caña A los isodois Que yo iba a avisar A la gente Cuando estaba El El Este Se llama El El ¿Y qué starter? El barato La versión Reverse Pero no me doy tiempo A hacer el directo El envío Así que va a tocar Hacerlo luego Una pregunta Quiero sujetar una miniatura En subpeana Sin pegarla a ellas Para más tarde Poder hacer la peana Y pintar por separado la pena En la miniatura Hay alguna forma De Aparte de Gluckstar Mira Mira Te coges A la parienta La invitas a vino Luego Te borracha Haces lo que quieras Con la parienta ¿Vale? Pero Te coges Te coges el corcho ¿Vale? Le haces un agujerito Le metes un clip Y una gota de superlu Y Ya está Y ya tienes la forma Si no Tienes otra opción Que es La clavas en un En un pinchito Y Lo que voy a fabricar Luego yo Que se lo voy a copiar Aquí a A nuestro colega Darth Que son Estas agarraderas de presión Porque esto está Duro Que te cagas ¿Vale? Pero duro que te cagas Y como es del chino Y ya se me ha ido la tuerca Muy bien Buenas tardes David Zofra Pues Muy buenas Básicamente Imagínate que esto Es una miniatura Con el pin ¿Vale? O imagínate que son Las figuritas de X-Win O tal Traca Esto ya no se mueve Y a pintar Lo que pasa es que Obviamente Esto se cae Así que La solución sería Pues poner aquí Un bote Un bote De lo que sea Con Pues Masilla Para fontanería O algo Y tenerlo Agarrado así Y ya está El taladro Lo va a pintar Roy Usa Los pinceles rotos Los que ya están despelados Los usa para Anclar la figura Y pintarla Pero a mi Esta solución También Me mola Bastante Ya que se me caiga la tuerca No me mola nada Bueno Luego Lo arreglaré Que tengo que fabricarlo Pero esto Esto La idea se la he rogado a Darth ¿Vale? Que conste Esto no es original mío Pues Mira Como esto no Como esto no voy a agarrar nada de precisión y demás Un euro con 52 En la tienda Tu proveedor asiático Luego había una por dos euros Pero era de mucha más calidad Max Esa es para webcam ¿Cómo para webcam? Si Para que le cambien la pinza a la webcam Ah No Pero mi pinza de webcam me mola Mira Esta vieja la pinza esa ya Es que esta pinza es para agarrar móviles O sea Esto teóricamente Esto teóricamente es lo que se engancha Y Enganchas el móvil Que es lo siguiente que voy a hacer Voy a cambiar esta pinza por la otra Para agarrar la webcam Pero es que La mesa esta Las baldas son muy anchas Entonces Esta pinza mola Porque agarra la Agarra la balda sin ningún problema Esto de aquí Bueno si también También se agarra la balda bien Esto ya luego No hay quien lo mueva Pero la otra Eso lo ancla de verdad A la grande No sé si os iba a dar El ancho suficiente Madre mía Es que estos muelles están duros Estos muelles están duros Por favor No hagáis ningún juego sexual con esto Porque podéis destrozar Lo que pilláis en la pinza Lo vais a dejar fino No metáis la lengua aquí Ni ninguna otra parte Se reían de mi sombra aguja Pero ahora hacen la ola A la tumba de bestias A Zofra Lo que yo Lleva razón Sí Completamente Porque a la caja de De Big Grave Si que le han puesto en español Tumba de bestias O algo así Pero la del Shadow Speed No Shadow Speed Dejate de Speed Dejémoslo en Tumba bestias Tumbar a la bestia Claro Vale Te lo compro Dice A Zofra Yo no quiero decir nada Pero os lo dije Toda la razón A Zofra Toda la razón Estoy completamente Estoy completamente En desacuerdo contigo En todos los aspectos Nos lo dijiste Eres un visionario A Zofra No ves Tumba bestias Suena licor casero Pero queda mejor Que tumba de bestias O bestias de huesos O como lo hayan puesto Queda mejor Tumba bestias Tumba a los bestias Bueno Vamos a ver Vamos con el Rápido tutorial De imantación Que está bien requerido En el canal Se cogen Unos imanes De Jugosa procedencia Del largo oriente O de la tienda amiga Porque aquí Estos van mezclados Hasta que yo descubrí Que esto se vendía En el extranjero Son de los pequeñitos Pequenitos estos Vale Uno más grande Vale Ahí Para que no se pierdan Vamos a ver Cómo se pega esto En riguroso y directo ¿Qué riguroso de esto? ¿Qué? ¿Cómo que? ¿Vas a imantar En riguroso directo? Sí No Me lo han venido Muchas veces en el canal Pues ¿Qué no? Ay Además Un hito Un hito en la historia De los directos Ya he clasificado Que este canal Tiene contenido Para mayores de 13 años O sea que ya puedo Soltar algún que otro taco Si me corto O si me quedan los dedos pegados En Superglue O cosas así Bien Bueno Como es para mayores de 13 Recomendar que si hacéis uso De estas herramientas Y materiales Siempre hacerlo acompañado Del uso de un adulto Cualificado Para el uso de estas herramientas Por favor y gracias Muchas gracias También damos Damos Acceso a que yo no soy Ni cualificado Ni Da igual La gente que lo haga En su casa Que lo haga con gente cualificada Niños llamado a papá ¿Vale? O a mamá En este caso mamá Que seguro Se le da mejor las herramientas Que papá Bueno Vamos a modificar El agujero este Y niños Si tenéis mamás Y son esteticiones Y hacen las uñas Tenéis un tesoro en casa Sí Decidle que os enseño A pintar a frijas Sí 12 El otro día estuve mirando Unos pinceles Que hay para perfilar Que son para hacer La manicura Y la verdad Es que están muy bien Para hacer frijas En En estandartes Y en miniaturas Pues si han sido listos Lo mismo la marca blanca De Winsor & Newton ¿Sabes? Me extrañaría Porque valían Un céntimo ¿Me estás vacilando? No Un pincel Un céntimo Para que haces gasto De envío Evidentemente Pero Vale Pues tenemos Un agujero Un bujero Un burejo En el que cabe Nuestro imán De Ni idea No sé lo que No sé el tamaño que es Pero vamos Es pequeño pequeño De narices Bien Y ahora vamos a ver Exactamente El otro arma Como la metemos ahí Vamos a ver Tenemos aquí El trabuquete Trabuquete este ¿Dónde está? Estos imanes Los he comprado Hace Como mínimo Cinco años Creo que Por esa fecha No existía ni Aliexpress Así lo digo ¿Vale? Pero ahora Hay un montón de Páginas web En las que vais a poder Comprar imanes Aparte de Aliexpress Muy interesantes Y contestando a J.Cautón No No están Hechas por profesionales Ni en zonas controladas Por eso mismo Decimos que Se realicen Con supervisión De gente cualificada Oye ¿Cómo que en zonas ¿Cómo que no está hecho En zonas controladas? Tengo mi mesa de corte ¿Dónde está tu madre? Para decirte Niño No te cortes No juegues con las tijeras ¿Dónde está? Mi madre no me diría eso ¿Cómo que va? Que va Mi madre no se absorbería por aquí Oh ¿Ya estás con los muñequitos? No, no, no Mi madre encantada Que esté con los muñequitos Mi madre encantada Que esté con los muñequitos Todo lo que sea Quitarme de la pantalla El ordenador Ah, mierda Que estoy delante de un ordenador Uh Acabo de descubrirlo He juntado mis dos pasiones Estar en internet Y los quecos Solo he tardado tres años y medio En darme cuenta Mierda Pues sí que voy con retraso Vale Esto engancha perfectamente En el burejo Y la otra Te engancha perfectamente En el agujero Vale Pues dicho esto Habría que hacer modificaciones Para que este imán Entre ahí Que conste que estoy haciendo esto solo Por si algún día Llega el milagro De que me dejan jugar En talavera ¿Vale? Que no se me pongan tontos De Es que ese Arman Lleva un cañón de entropía Y le has puesto La ametralladora de plaga Y yo Eh Y me digan Pues menos Veinte puntos a tu equipo Y yo ¿Cómo? Max No pongas excusas Si vas a llorar igualmente Si voy a llorar igualmente Por cierto El mejor pegamento Barrato Barrato Que he comprado en mi vida En el estanco Veinticuatro horas De talavera de la reina Nota mental El año que viene Cuando vaya Voy a arrasar ese estanco Ochenta céntimos Cuatro botes de estos Cuatro Pots de estos ¿Vale? Canela fina Muy buena Vale Pues vamos a usar aquí La herramienta De esos de un gramito ¿No? Si Pero oye Eso es para viajar Van bien Si, si Pero escúchame Que Que el cierre va a rosca Que no se Que no se Se han guarrado Que nada Y que no venía picado El bote Y me han costado Ochenta céntimos cuatro Vale, ahora lo que necesito Es un plástico Para empujar esto Porque si no Se me queda pegado Al dedo Mira que no sabía Zofra Que iba a ser por ahí ¿Qué ha pasado? No termina de leer Ni el comentario Pero cuando he visto Lo primero Ya sabía Que iba a ir por ahí Pero Zofra Que yo soy español A mí ponme más un farinha No me pongas un narcos Hombre Sito miñanco Forza Galicia Me he perdido un poco En el chiste Con gramito Voy a esto Ah, vale Ahora te acabas de salir En la pantalla Pero hablamos de pegamento Que quede claro Estamos hablando De cianocrilato De una marca Nisoo Pero muchos conocen Por la famosa marca Superglue Vale Pero la fórmula Es cianocrilato Otros la conocen Por lotite O lotite Perdón Sí, bueno La versión De lotite La versión superglue Etc Vale Supertite Supertite Tiene de todo Supertite es perfecta Para las manualidades Tienes masilla Tienes pegamento Tienes cola blanca Tienes cola de contacto Tienes De todo Y tirado de precio Que conste Que no nos llevamos comisión Por esta marca A ver El pin Fuera Sangre Sangre Azofra Tío No tengo ganas De hacer un trabajo Lengual Y ahora Vamos a quitar un poquito más A meter El imán Pero me encanta Cuando habla así Azofra Me encanta Sí, te lo imaginas Que está hablando ¿Verdad? Sí Escribe igual que habla Sí, sí, sí Literal Es que me lo estoy imaginando Con la pronunciación Que tiene Azofra Tan característica Qué grande Uy, uy Zetanes pone por aquí Tengo rumores Necrones Para El que preguntó Que están tan olvidados Que dejaron de ser The worst Tienes rumores Necrones Para Kilian Cuéntaselos Cuéntaselos Provócale un Ictus ¿Está hablando? Está silenciado Kilian Está vapeando No Ahora Perdón Que estaba muteado Son rumores Rumores Que matan Pues casi Rumores Que olvidan Rumores Que amargan Rumores Que... Ay Si no vas a ir A dúo Con Aitor No... No, eh A dúo Conmigo ¿Por qué? Porque... A dúo Porque vamos a montar Un League of Legends ¿O qué? ¿Voy a dúo? No sé si es contigo Kilian Que voy a dúo contigo Pero no sé por qué Esa canción es a dúo Es un dueto Pero si conmigo Amores ¿De qué? No, no Digo a cantar A mí los amores Me matan Literal Es cierto O te deja putocado O te deja putocado Mira La última vez La nariz rota Lo siento mucho ¿Qué quieres que te diga? Me callo Porque no Family Friendly Lo que iba a decir Ay Qué gracias Mítico Me dice Qué buen cantante Si no fuera por la voz Tienes toda la razón del mundo Hombre Está haciendo un falso falsete Bueno Pues una Ya está hecha Ya tengo la ametralladora A ver Kilian Lo mismo le decían al Sabina Sí Y mira dónde llegó Al Sabina ¿Qué quieres que te diga Kilian? Que si un tío ha triunfado Cantando así No va a tres para tú No me diga mi arma No, eh Yo no te compro el disco Pero te lo regalo Va a tener que cojar más Vamos apañados Kilian Si me regalas el disco Vamos apañados Así no Así no hace nuevo Y pensad que yo he cantado En una banda de metal Sí Lo que yo te diga Si Sabina triunfó loco Pero una cosa es cantar En una banda de metal Y otra cosa es que te puedas Cantar aquí El Pues Andy Lucas El sonrúo Vemos de cantar eso De gata Escúchame Que está todo regalado Con el autotune Hola Llevamos mucho Pues mira El montar un Un crawler entero ya Estoy aquí haciendo Inmantación Básica O sea Inmant positivo Inmant negativo Recortar Can más arriba Can más abajo Llevamos ya una hora y pico En directo creo yo Nos vemos pío Yo cuando termine de imantar También voy a cortar Porque así voy a aprovechar De hacer la comida Comer un poquito Zetanes Espero tus rumores Preparar un par de vídeos Para mañana Un abrazo pío Luego si queréis Por la noche Podemos hacer rumores O Podemos hacer Una tarde de hobby De pintura Algo tranquilo Lo que queráis De momento vamos a ver Como Max se corta Yo sé que algunos Están esperando ahí El Sangre Esto puedo no ponerlo Encima de la tabla A ver Si Ahora lo pongo Encima de la tabla Hasta que no acabe La hoja en el dedo No para Claro Nada más Y esto tal Tengo una cosa Muy importante Que hacer Que es Cambiar Las estanterías De atrás O que No Perdón No cambia las estanterías Sino el contenido De las estanterías Mira El Kumball te dice Que ver sangre Sube la audiencia Si Si También queda Se dormina el directo Tengo empezado A practicarlo Es un battle royale ¿Quién gana Los dedos O el cúter? El cúter Siempre el cúter El cúter Siempre gana El cúter Siempre gana Pero tengo más claro Que la voz A ver Una pregunta Kilian Dime ¿No has convencido A ¿No has convencido A Clem Para que se haga Armadas de batalla? No No quiere saber Nada del hobby Con el precio Que tiene Dejada Ya me gasto Bastante yo En miniaturas La única cosa Que quiere Es un equipo De pingüinos De blue ball Y porque son pingüinos Que guay ¿No? Para que se los pinte Y los tenga ella ahí Que luego ella quiere Jugar conmigo Y hay otra cosa ¿A que te los tienes Que pintar? Muy claro Lo va a pintar ella Si lo que me Te acuerdas Lo que le regalaste De la luna Aún si que todavía Está pintando ¿Vale? Está pintando Pero le cuesta De una barbaridad No le gusta Nada pintar A probar Regalarle un par De sprites Si es lo que he hecho Pero no entiende Eso del pincel seco ¡Nene! ¡Que estás tirando Pintura! Dios Que esta es La técnica Del pincel seco Que había Las que lo haces Estuvo bien Para la piedra Madre mía Que desperdicio De pintura Víctor ¿Por qué dices Que no compremos Las estanterías Del Ikea Que son Que son trampas Mortales? Son trampas Mortales Te obligan A comprar Más miniaturas Para llenarlas Y comprarte Otra Y volver a llenarlas Ah Yo coincido Con Víctor Entiendo Tu razonamiento ¿Ves? Yo en la zofra No Yo No he tenido Todavía noticias De ninguna Que se me haya desmontado Y a mí La que me compré Porque me Le pegó Y partió el cristal A mí No se me desmoronan También es verdad Que por este Las tengo Las tengo Sujetadas Quiero decir Las tengo O sea Lo que viene A ver Tú ten en cuenta Que yo Con estas vitrías Me he mudado Ya Seis veces Entonces Las tengo trilladas Entonces Una vez que las monto Las aseguro Con diferentes Opciones Extra De atornillaje Y demás Yo lo que sí Que he de decir Es que Los cristales Exteriores No son del todo Rígidos Son bastante Trágiles Vale Pues esto ya está De la cara A mí El apolo Le pegó Un coletazo Y El cristal No sé Yo los que tengo De momento Se han llevado Unos golpes Y no les ha pasado nada Los problemas Es que ahora Me tengo que comprar Dos Puertas de cristal A ver si las encuentro Por ahí De segunda mano Y ya que estamos Que me pongan bien De segunda mano A ver si encuentro También otra estantería Para cambiar La que tengo marrón Y ponerlas todas Blanquitas Y afuera El salón Afuera Lo vas a poner Pensando en mí Sí Afuera del salón Tengo que Ya está Ahí uno Me ha recordado Que tengo que hacer Un vídeo Tengo un vídeo pendiente Que hacer Max Gracias por recordármelo De nada No sé lo que te he recordado Pero de nada Ya están los dos Ahí Sí Un vídeo Tipo Encontrado en Wallapop Ah vale Ah guay Pues eso Tengo que Hacer ahí Y luego Lo siguiente Que tengo que hacer Es el salón Las estanterías De almacenaje De almacenaje De material Y poder sacar De aquí Cosas Y meterlas ahí Mira más Gepro Con sus armas Estoy mantando Sí Ahora tengo que hacer Lo mismo Pero con los lanzallamas Estos Escupe Como se llame Vale Esta matriz Está limpia Y ahora tengo que coger Estos de aquí Y hacer el mismo proceso Pero vamos Ya está Ya está esto Casi Terminado No lo voy a pegar Para pintarlo después Para pintarlo mejor Y luego lo pegaré No Yo no lo he visto A Zofra Hola Pues ya está Lo hay Opa No No lo he visto El coche de Simpsons Por Tesla Que normalmente Casi siempre La configuración Que usaré Será el cañón este Y los lanzallamas Es la mejor combinación Que tiene Pero es la más cara Así que Habrá que estudiar Cuál es la mejor opción Pues esto ya está Servido Terminar de imantar Imprimarlos Bueno Primero quitarle La línea de molde Y rezar a los dios oscuros Para encontrar Dos más Y repetir el proceso Cortar Pegar Y montar Cortar Pegar Y montar Cortar Pegar Y montar Hasta De una hora y media Para montarlo Sí Porque Entre que me he entretenido Hablando con vosotros Y que no tenía ni idea De cómo iba el tema Pero vamos Yo supongo que ya Los siguientes Iré al orden De una orilla Como mucho Lo bueno es que Casi todo encaja solo O sea Las orugas Y demás Tienen su tontería Porque Como Lo cortes Todo De golpe Como yo Lo mismo Luego no encuentras Donde está La que necesitas Pero bueno Te pones ahí A fallo y error Espero que te encuentres Bueno Por lo menos estoy satisfecho De que A través del OBS Esto tira bien Me está dando Un rendimiento Bueno No está Apretándose Y no tenemos Los avisos raros De Los avisos raros De String Labs Sí que nos mataban En los oídos No pero eso Bueno Los que matan Sobre todo Son los de Los del móvil Que los del móvil No tenían ningún control No sabía como No sabía como arreglarlos Madre mía Era dos horas Ha sido directo Nicolás Ni caso Que la vitrina Del Ikea Va de lujo Mira Kilian la tiene detrás Y ahí la tiene De lujo ¿Cuánto tiempo La tienes ya? Pues la tengo Unos Casi un año No la tengo Menos Tengo casi 6 o 7 meses Pues eso O incluso menos Pero ¿Cuál vitrina De lujo estamos hablando? Yo tengo la de Tolf De Tolf La de Tolf La que usa todo el mundo Ah la de 4 La de 3 baldas de cristal De 3 baldas de cristal Ah si De esas tenemos 17 en la tienda Va muy bien Pero para que te tienes que comprar Las planchas extras de cristal Las planchas extras de cristal Y Las encuentran en Amazon A buen precio Y sujeta tornillos Y sujeta tornillos Y las brocas Para Exacto Las brocas Para que se sujeten Y ya está Entonces te haces Las brocas O los Estos de Cable Los fijacables Claro Los fijacables Son Lo que se utiliza Para hacer Detensor Max Si Exacto Eso lo pones En la varilla Que lleva la vitrina Con las patitas Hace dentro Pones 4 Y tienes baldas Para que te aguante Y eso Ten por seguro Que no se desbota Y la baldada Mecaquilato Mecaquilato Si Si Mejor Si En Amazon Todos Todos Todo el pack Por unos 20 euros Allí eres en casa Dos días O sea que ya Hay alguien Con una empresa Que ha pensado En Claro Esto está muy demandado No Si si Yo vamos Te voy a comprar Tres más Porque me falta espacio Ya Yo tengo que comprarme Otra Porque Porque soy imbécil Gracias al carro Aitor soy imbécil Y me gusta Hacerme ejercicio De horda Te pasa como a mi Si Pero Yo ya he dicho Que no Y soy más imbécil Porque quiere traer orcos Y digo No Más oda no 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 Sabéis Sabéis que tenéis la opción Siempre de Hacer un pequeño break Un descanso Y haceros Algo que no se agorda ¿Verdad? Como No Tú sabes lo que deberíamos hacer Hacer un pequeño break Pintar lo que tenemos Y no comprar más Me parece bien Me parece bien Hombre Yo no he comprado nada Empieza tú Pero eso es lo malo Es que aún sin comprar Tenemos cosas a pintar Solo he comprado Una caja de apocalipsis Nada más Solo Pero que me llegue otra cosa Está en casa de mi madre Todo que haya por ella Uy que mal Ahora me veo ahí No puedo Ah bueno Espérate Yo lo quito No pasa nada No, ya está Si estaba No te veíamos Es un rayo de luz Que estoy iluminado Iluminari La vitrina se llama La que yo utilizo La que tengo Es de Tollf La he puesto en el chat Unos 75 euros Sí Las que uso yo son Billy Pero porque son para libros Y para quecos Estas de aquí atrás Cumbal Yo me hago algo Si me lo regalas tú Que yo no puedo más Con tanta horda Yo no los pinto Tengo orcos Ya Si es que la verdad Que tengo orcos Y me gusta pintar orcos Pero no 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 me da la vida Quiero terminarme Los necrones Terminarme los scavens Y luego Como último Me terminaré Los tiranidos Que por lo menos Tengo pantallas Y tengo cosas gordas Me faltan los anticarros Los balleneros Te falta lo más divertido Sí Los fine cars Los fine cars Pero primero de todo Quiero terminarme los necrones Ya tengo dos arcas Me falta un arca Y estoy esperando A que salga el chapter approved Para ver Si me decanto Por destructores Por las motos O por los espectros Porque al final Me van a sobrar Despectos Por todas partes Y me gusta usarlos Pues sí que va con Sí que va con retraso El restring Sí va con retraso En Ikea Aunque a lo mejor Tiene otro nombre La estantería José José Gordillo Tienes 15.000 puntos De orcos y goblins De Warhammer Fantasy Para pintar Yo te los pinto Que te vuelvan Ya es otra cosa Yo te los pinto Pero otra cosa Es que te vuelvan Sí Por cierto Gracias José Otra vez Por tus personajes De esos anillos ¿Qué vas a hacer? Vas a usar Vas a usar el poder Del este ¿Cómo se llama? De La excusa Del departamento De Correos francés ¿No? De que se pierden las cosas Pero esa excusa Es válida para mí Porque es lo que me pasa Sí, sí Por eso Pero que tú Lo de que te vuelvan Es otra cosa No, hombre no Yo solo pinto Yo solo pinto Les digo como los pinto Y tal Hola Mario Que tal señores De momento Que sepamos No van a sacar Ningún ejercito nuevo De esos siglos Que estoy leyendo También los comentarios Por ahí Que están aquí Retrasados Hombre Pero si de hecho Si me han sacado Los Bonriper Hace nada Ya, ya, ya Lo que deben sacar Es un ejercito Nuevo De 40.000 Nuevo Completamente No las hermanas Que estamos ahí No, no Nuevo Una facción más ¿No te acuerdas conmigo? ¿Ha pasado a Boca? I don't understand ¿Así es como ¿Cómo te comunicas tú Con los alemanes Para que te cedan El material? No, yo no me comunico Con ellos Comunicar A ver Oye que está Fiege Acht Acht Fiege Fiege Yo no me comunico Con ellos Esa es mi manager A los animales Por cierto Estoy viendo una serie De El hombre en el castillo Mi chula El hombre en el castillo Me suena The man in the high castle The man in the high castle ¿Qué hubiera pasado Si hubieran ganado Los nazis? Sí ¿Qué hubiera pasado? Y si llegan a la luna También, ¿no? Creo que es No voy a decir nada Porque hay cosas Que dices tú ¿What? ¿What? Yo es que me leí a la hipnosis Y me leí un par de comentarios Y me quedé diciendo eso ¿De qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero bueno Es algo que está ahí interesante Para ver Y bueno, también tenemos De Mandalorian Que acaba de empezar Que Yo vi Los primeros dos capítulos Y dije Me encanta Exacto ¿Lo habéis visto vosotros ya? No Sí ¿Cuál? De Mandalorian Sí Ya saca el tercero Ya saca el tercero ¿What? Estoy tú con el tercero Sí, yo estoy esperando Que lo pongan en español No tengo ganas de verlo Subtitulado ¿What? Que ahí también Me quedé diciendo Mi cabeza explotó Está muy bien Está de lujo Por culpa de Mandalorian He visto las películas nuevas Que han sacado Que son una basura Pero ya las he visto ¿Sabes? Ya me las he tenido que comer Para decir ¿Qué me he perdido? Todas no son una basura No La última no Las otras dos sí La última no lo sé Yo la carga La carga de caballería Sobre un crucero imperial Todavía no la he visto Es que aún no ha salido O sea, el 19 de diciembre ¿Por eso? Yo digo la última Que han sacado ya No la que van a sacar ahora ¿Qué? ¿La de Han solo? ¿La de Han solo está chula? A ver Ahora mismo te digo el título La de La de La de La de La de Haciendo Haciendo Una plancha Haciendo plancha Volando Ah Sí La que sale volando De la cabina Esa Sí De esa De esa Y por arte de la fuerza Vuelve De esa como diría Darth No comments Ah bueno Sí, espérate Que Darth Soltó comentarios A punta pala Pues a mí Se me ha gustado ¿Qué quieres que me diga? No, la de Rogue One A mí me gusta también Está muy chula A mí Rogue One No tanto Pero porque me pilló Muy descolocado Todo Es decir ¿Qué pasa? Oye José Que si te sobran Goblins nocturnos Yo no puedo dar uso Para Warlord No te preocupes Que te veo Que te estás Desayudando Por los Goblins No pasa nada Por los Goblins Los Goblins Estoy todo barriendo Marriendo para casa Entonces Preguntas 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 interesantes ¿Creéis que ha sido acertado Por parte de Workshop La estrategia De vamos a sacar Una banda de Goblins En Lobo Nocturno Recordando las antiguas Para hacer un top ventas Y la pregunta del millones Kilian Dime ¿Y cuánta gente en Francia Va a jugar a Warcry? Beastgrave Beastgrave Pues no lo sé Hay gente que juega ¿Vale? Pero solamente Se deben jugar En las tiendas Estituando Si buscan a alguien En los grupos de Facebook O si es el fin Específico de ese juego Que suele ser Tanto Beastgrave Como Kill Team O Beastgrave Y Necromunda O Kill Team Y Necromunda Esos juegos especialistas Los van poniendo En una vez al mes ¿Qué hay jugadores Que jueguen? Sí En las fotos Va a ser alguien Y tal Pero cuando yo pongo Un mensajito De alguien Quiere jugar Conmigo A Beastgrave A Underworld A Warcry A Necromunda No porque no tengo 40.000 Hechos sin mar Nadie responde ¿Por qué? No lo sé Pues vaya putada Y Va Voy a contestar La Zofra Que no Que la de Rowan Aún aún tiene un pase Pero la de Force Awakening Es una base Yo sé que os hace gracia A mí la que más me gusta A mí la que más me gusta Es la 8 El episodio 8 Los últimos Jedi Se llama Yo no las he visto No tengo ni idea Ni de cómo son A Zofra A Zofra No lo sé O porque llevo necrones Te ganas todas con Con hojalatas Con hojalatas Le gano a la gente Y no llevas Tres bananas No Llevo una Ni 20 motos Ni una moto llego Entonces ¿Sabes por qué? Porque juego la misión Es igual que juegue la misión Ya pero si mi contraño No juega la misión Va a asolarme Y yo voy cogiendo puntos Ah vale Claro Los 5 típicos errores En el canal de Malaguard Game Los podéis ver Vale Que te asolan Me asolan Sí Pero yo gano por puntos Vale Entonces Entonces ya es entendible Te pone Pablo Dices que jugar contra El segundo mejor jugador De Francia Es jodido Pero si solo se presentaron Dos Claro Que si solo se presentan Dos Y es el segundo Es el mejor Sí Es plata Pero tampoco se presentaron Muchos más Tuve mala suerte En la emisión Me tocó Terror Y él llama Geller Pox Es decir Gana dos puntos Por cada viatura Que salga por el borde exterior De la De la De la De la De la De la batalla Y él llama un montón De chiquitines Con un menos uno a impactar Y pueden correr Pueden avanzar Y yo disparando En plan Que se van Que se van Kilian Aunque hubiese ganado Solo había dos posiciones En las que quedar No había para quedar Un tercero ¿Sabes? Nadie podía quedar tercero La verdad es que sí Kilian Pero que no lo digo Eso es una Que lo dice la gente Que lo dice la gente Lo dice Raúl De Especialista Podcast Para meterse conmigo Lo dice Pero yo no lo digo A mí me gusta que lo diga No, no A ver Yo también te lo digo En serio Eres plata En Francia De Kilteam Sí Pero me parece Una guarrada Que no se presente nadie Y no cancelen el torneo Yo tengo solo dos personas Ya Y tal Sí Es de lógica decir Es que torneo De dos personas Si torneo de pago Encima No me digas que los premios Fueron por sorteo Porque encima Es que vamos ya No El premio fue lo que pagué En descuento en la tienda Claro Tampoco había mucho Claro ¿Qué vas a hacer? Pues cancelar Y quedas como un señor No Lo que gané fue Me dice Ya que te has comprado La caja de Warcry Que te la has comprado Pues Vente a la tienda Sabes La sacas La montas La pintas Te la traes a la tienda Y haces demos Y yo ¿Cómo? Sí, claro Te hago yo el trabajo a ti ¿Cómo? Bueno Yo que voy a ganar No, no ¿Qué ganas? Que te dejo hacer vídeos Y yo ¿Cómo? Me toman por el vídeo ¿Tiene un cartelito en la puerta O algo Que no se admite en cámaras O que no se pueden grabar Dentro del establecimiento? No Bueno No es una oficial Warzone ¿No? Es una retailer No No es una retailer Pues fíjate Si no lo tiene Derecho de admisión no hay Así que Aún así En la Warzone Como me llevo bien con el manager Me dice ¿Puedes grabar La tienda? Pero solamente te dejo grabar La mesa No puedes grabar Quien está Ni la mesa Ni nada que no sea la mesa Digo no Si lo que yo quiero grabar Es la mesa Es la partida No quiero grabar Otra cosa que no sea eso Claro Pero si quiero grabar Si quiero grabar La tienda de Warzone Necesito un trípode Más alto Por eso tengo que buscármelo Porque en la no oficial Tengo una mesita aparte Para mí Porque mi trípode es pequeñito Lo puedo poner en el móvil Y se vea bien Pero en la Warzone Tengo que coger Uno grande Porque tiene que estar A raíz del suelo Y tal Y vamos ¿Te valdría bueno como este? El doble El doble que esto, ¿no? Claro Tiene que estar arriba Tiene que estar El apoyo en el suelo Y la cámara de arriba En la no oficial Yo puedo poner Ese mismo Encima de una mesa Que está al lado Es que este Le puedes enganchar A una Tiene que una rosca No sé si lo ves Le puedes enganchar Luego A un A un brazo Y ponerlo En el suelo Y encima de la Ah, qué guay Eso está muy chulo Me lo compré precisamente Por eso Porque tengo ese Que es muy alto Y cuando quiera Ponerle el brazo Extensible Pues te cojo Y le pongo Encima de una mesa O eso O una pinza ¿Sabes? Una pinza Que yo pueda poner En la mesa Y le pongo Con una cámara De estas Claro Yo te voy a con el móvil Porque no tengo Otra cosa De momento La pinza Kilian Hay unas opciones Muy interesantes Para el tema De la pinza Hay unas que No te he oído Perdona Hay unas opciones Muy interesantes Para el tema De la pinza Tienes Hay unas Que son Esto ¿Cómo se llama? Que es como el brazo El brazo extensible Que tengo yo Del micrófono ¿Vale? La pinza Es como la que os enseñé Antes de enganchar el móvil Y lleva una broca Para enganchar a la mesa Y te va Te va de lujo Ah exactamente Eso es lo que me haría falta Pero también Recordad a todo el mundo Que esos Battle Report Van a ser en francés Ya tenéis El ejemplo En el canal Cuando hicimos El Battle Report De Necrones Contra Revengar Yo esos No me complicaré la vida Lo grabaría Y luego Sí, sí Lo voy a grabar No lo voy a hacer directo Lo voy a grabar Pero que va a ser en francés No Una vez que te ha grabado Ya puedes hacer El tema que te saca los huevos Eso sí Hacer las tomas Hacer la grabación Y fuera Pues sí Mucho mejor Ay Ya me está vacilando Superlux Que saco el bicarbonato Otros rumores Que dicen Que para la próxima Campaña De Saiki Wakening Van a haber Más de 20 páginas De reglas Para los ángeles sangrientos Y menos de la mitad Para los tiranidos Bueno Si menos de la mitad Para los tiranidos Es suficiente Pues ya está No hay problema ¿Qué les hace falta A los tiranidos? Esa es la pregunta Sí Para colocar los imanes Me vendría mejor una pinza Sí Pero es que ya Ya tengo tanta hambre Que paso el último Con los dedos Hay morcilleros Y ya está La verdad La verdad es que Para colocar estos imanes Me hubiera sido más rectable Echar fundente de plástico Y haber empujado Los imanes dentro Para encasquetarlos Al plástico Antes que poner Superlux Pero bueno Ya se quedó ahí Y ahí se quedó Vale Vale ¿Cuánto vas a comer Max? Pues ya En 10 minutillos Tengo que limarlo más Pero bueno Y el otro Y el otro Lo he puesto al revés Muy bien Sí Lo he puesto al revés Perfecto Pues estos tengo que taladrarlos más Tienen que ir a Más a ras Hay que hacer el agujero más grande Ahí Pero bueno La idea Ya la tengo cogida Tengo que hacer los agujeros más profundos Para meter los imanes bien hasta el fondo Y que den a ras Terminado Ahora vengo Esta noche habrá directo Sí Habrá directo No sé de qué Pero habrá directo No os veréis por la noche Merendarla ahora Sí Bueno Haré una Merienda cena Temprana O algo así Se llama ¿No? Yo estoy feliz Un día que no me ha llamado a trabajar Según donde viva Vas a cenar Sí 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 Y el tema de Kilian Va a cenar seguro En breve Vale Pues Poderosa gente del chat Gracias por haberme acompañado hasta aquí ¿Para qué vamos a cañarnos? Ha sido fantástico Increíble Una maravilla Vale Esto para acá Esto funciona Ahí es lo bonito No sé Ya está Tenemos el bicho montado Me falta Me falta anclarlo A los laterales Poner la carroza encima Imprimarlo Y empezar a pintarlo aquí como loco Pero bueno Cuco ha quedado Cuco ha quedado ¿Por qué vamos a cañarnos? Cuco Ha quedado ¿De qué irá el directo esta noche? Pues no sabemos Pero como os lo merecéis Llevamos mucho tiempo sin hacer directo O directo Sí ¿Para todos vosotros? Sí Como al señor Mr. White Como está ahí Con sus cosas Alquilian con las otras Etcétera Etcétera Y yo teóricamente Tendría que estar trabajando Pues ¿Cuánto por ciento se queda Patreon? ¿Más de una vez de donación Vía YouTube o Twitch? No, no, no Patreon se queda mucho menos Patreon casi no se queda Casi no se queda Comparado con los otros dos Lo único que bueno Ahí cada uno es Libre de Colaborar Si es que quiere colaborar Como sea De todas maneras también Que sepáis que Simplemente por estar aquí Todo este tiempo de retención Y demás Todos estos minutos de visión También estáis cooperando ¿Eh? Porque queréis que nos estéis ayudando A que Se promuevan estos canales Estos vídeos Y Y el temario en el hobby Etcétera O sea que Mira que gracioso Cumban lo que te dice Que esta noche Lo podrías pintar el crawler Ah Pues Vamos a ver lo que hago esta tarde Entero ¿Vas a hacer un sujeto Al cubata o qué? Claro ¿Vas a hacer sujeto al cubata? Pues No es tan mal Si lo consigo tener imprimado Nos lo pintamos esta noche Mientras hablamos de cosas No hay problema ¿Sabes lo que podías hacer? ¿Qué? Inmantarle los dos paneles laterales Ese que tienes en los deditos Aquí Con la sal ¿Inmantarlo? Se lo imanta Si puedes pintar las orugas Perfectamente de abajo ¿Pero para qué lo voy a imantar? Si esto luego ya va pegado O si hay alguien Que quiere imantarlo Para que no tenga el mismo aspecto Todos los tanques Pero es que esto Escucha Es que esto va O me ha fallado algo O Esto no sé dónde va a echar A ver Teóricamente Primero se pega lo de arriba Que no lo he pegado La cubierta Con la parte final De las orugas ¿No? Si Conectado a la parte De las orugas Y esto Va ahí Pero Solo sale por todos lados Ahí Vale, vale, vale Ya Ya Vale No, no lo voy a imantar Porque todo esto Lo voy a meter con el Lo voy a meter con el pincel Lo que sí voy a hacer Es pegar el resto de aquí Esto ya sí lo voy a pegar Porque no tiene ningún sentido Que no lo ha suelto Y nada Vale, daremos cambio Hola, guapetones Gente del chat Poderosa gente del chat Nos despedimos Kilian David Azofra Señor YouTube Mr. White Edu que no estaba ya por aquí Y Mario Nos vemos luego ¿Vale? Vale Y a todos los demás Muy bien A todos los demás Esta noche Ya 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 Me cago en el editor Que ya me ha sacado aquí Tema para hacer esta noche Bueno Sea lo que sea Yo no Kumball Kumball tiene la culpa Sea lo que sea Hagamos lo que hagamos Yo voy a estar Pintándome aquí El tanquecito este ¿Vale? Y seguramente más cosas Porque aprovecharé Mientras se seca una cosa Para pintar Postwalkers A Alguna forma Venga Nos vemos A las 10 No, no, no Más tarde Más tarde Más tarde ¿No? Señores Hoy es sábado A las 11 ¿No? 10 y media Como muy temprano Por ahí Sí Me viene bien 10 y media Como muy temprano Venga Nos vemos Chao Chao Suscribiros Compartid Dadle a me gusta Y todo eso Y seguidnos En las redes Plataformas Y demás Tenéis abajo Las leyes de afiliaciones Y todo eso Y ya está Así que ¿Para qué vamos a negarnos? Si no Vemos dentro un rato